Vamos a comenzar hoy día con lo que es la química orgánica, introducción, vamos a hablar de los hidrocarburos y de los compuestos orgánicos oxigenados, ¿no es verdad? Entonces vamos a ir a la siguiente diapositiva. En la agenda tenemos la historia de la química orgánica, vamos a hablar brevemente de los grupos funcionales, el átomo de carbono, tipo de reacciones orgánicas, los hidrocarburos, clasificación de nomenclatura, vamos a hablar algo de isomería, luego alcanos, alquinos, alquinos, y después vamos a finalizar con compuestos orgánicos oxigenados, ¿sí? Vamos a ver un poco de la historia, ¿no? De la química orgánica, ¿no? Fue introducido por Bersilius en 1807 con el fin de estudiar compuestos derivados de recursos naturales. Entonces, antiguamente se creía que estos compuestos relacionados con la vida poseían una fuerza vital, dice, ¿no? Entonces, estos compuestos orgánicos que se eran relacionados con la vida eran diferentes a los inorgánicos, ¿no? Entonces, consideraban la preparación, que la preparación en laboratorio, o sea, la síntesis de un compuesto orgánico en un laboratorio, era prácticamente imposible a partir de los compuestos inorgánicos. Pero fue Wohler que en 1998 observó, al evaporar una resolución de cianato de amonio, la formación de cristales, ¿no? De gran tamaño, que al final determinó que se trataba de la uria, ¿no? Entonces, esta transformación observada por Wohler de convertir, de sintetizar un compuesto orgánico a partir de un inorgánico que fue el cianato de amonio, ¿no es cierto? Entonces, fue pues lo que dio o nació con esto la química orgánica, ¿no? Con esto demostró Wohler que sí se podía sintetizar a partir de compuestos inorgánicos, compuestos orgánicos, ¿no? Con esto comenzó, pues prácticamente, lo que es la química orgánica, ¿no? Muy bien. Ahora, dentro de los grupos funcionales en la química orgánica, ¿no? Los que más nosotros estudiamos o tenemos en cuenta, son los que están ahí en la gráfica, que están ustedes viendo en la diapositiva, ¿no? Primero los hidrocarburos, ¿no? Los alcanos, altenos y alquímodos. Luego tenemos los alcoholes con su grupo funcional, ¿no? Que es el OH que lo caracteriza, el éter con el oxígeno entre dos radicales, el aldeído con el grupo carbonilo, ¿no? Y caracteriza al CHO, la acetona también con el grupo carbonilo, pero se diferencia del aldeído que no tiene lejos a él, hidrógeno. Luego tenemos el ácido carboxílico, ¿no? Con el grupo carboxílico, el éster, que es un derivado del grupo carboxílico, ¿no? De los ácidos carboxílicos. Lo mismo con la amida, son derivados. Y también otra función orgánica que es la amina, caracterizada por tiempo presentar en su molécula el NH2, ¿no es cierto? Entonces, la amina hace diferencia de la amida que, aparte del grupo NH, ¿no? La amida que contiene el grupo carbonilo, ¿no es cierto? Carbonilo. Perfecto. Entonces, esos son algunos de los... A ver, vamos a ver, por ejemplo, dice, indique qué grupos funcionales tiene las siguientes moléculas, ¿no? Primero tenemos el grupo, el, perdón, el compuesto de la A, ¿no? El compuesto de la A. ¿Qué grupo funcional tendría? ¿Cómo sería? ¿Aldehido? El grupo aldehido, el cho, ¿no? Sería un aldehido. ¿El segundo, el B? Cetona. Una cetona, perfecto, una cetona, ¿no es cierto? Una cetona. Luego tenemos la C. ¿Ácido carboxílico? No, éter. 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 Éter, éter. Un derivado, perfecto, un derivado. El tercero tenemos... Cetona. Éter. 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 ¿No es cierto? El metiloximetil. Y el último sería... Alcohol. Un alcohol. En este caso, el alcohol etílico, ¿no es cierto? Etílico. Muy bien. Entonces, esos son los grupos funcionales que caracterizan a cada molécula y por el cual nosotros lo podemos reconocer. Muy bien. ¿Cuáles son las diferencias, podré decir así, entre los compostos orgánicos y los inorgánicos, ¿no? La composición, en primer lugar, ¿no? Los compostos orgánicos están formados por carbono, por hidrógeno principalmente, pero también tienen en su constitución el oxígeno y el nitrógeno, ¿no es cierto? En cambio, los inorgánicos, pues están formados, ¿por quién? Por la mayoría de los elementos de la tabla periódica, ¿no? Todo el resto que ya ustedes han conocido, tabla periódica. Ahora, en cuanto al enlace, en el compuesto orgánico, ¿qué va a predominar? En el enlace covalente, mientras que en el compuesto inorgánico predomina el enlace iólico, ¿no es verdad? Luego tenemos la solubilidad. Son solubles en solventes no polares, ¿no? Los compuestos orgánicos, como por ejemplo, el benzeno. Mientras que los inorgánicos son solubles en agua, ¿no es cierto? O solventes también polares. Respecto a la conductividad eléctrica, cuando están disueltos en alguna solución, ¿no? Generalmente acuosa, no conducen la electricidad. Mientras que los compuestos inorgánicos, cuando están disueltos, sí van a conducir la electricidad, ¿no? Solamente cuando están en solución, porque cuando están en estado sólido no van a conducir la electricidad, ¿sí? Los puntos de fusión y ebullición. Vemos que los compuestos orgánicos tienen, ¿qué cosa? Bajos puntos de fusión y ebullición, mientras que los compuestos tienen altos puntos de fusión o ebullición, ¿no? En cuanto a la estabilidad, son pocos estables, se van a descomponer fácilmente. Mientras que los inorgánicos van a ser muy estables, ¿no? En las estructuras, ¿no? Los compuestos inorgánicos generalmente tienen peso molecular bajo, muy bajo, ¿no? Por ejemplo, cloro de sodio, ¿no? En cambio, las estructuras de los compuestos orgánicos, como son estructuras complejas, que muchas veces son formadas por grandes cadenas carbonatadas o de hidrocarburos, ¿no? Pues tienen un alto peso molecular. En cuanto a la velocidad de reacción, los compuestos orgánicos presentan reacciones lentas, mientras que los inorgánicos son casi instantáneas, son más rápidas, ¿no? Y en la insumería, pues, ¿dónde es más común que se dé este fenómeno? En los compuestos orgánicos, mientras que los inorgánicos no. ¿Listo? Muy bien. Vamos a ver. Perfecto. ¿Cuáles son las características del carbón? Primero, tenemos que tiene una electronatividad intermedia. O sea, no es ni muy electronegativo, ni tampoco tiene una electronatividad muy baja, ¿no? Se enlaza fácilmente tanto con metales como no metales. Puede unirse a sí mismo formando grandes cadenas. Eso es lo que vamos a ver, ¿no? Es una de las propiedades del carbono, que esa es la autosaturación, ¿no? Tiene enlaces muy fuertes, ¿no? Y su tamaño es pequeño, por lo que es posible que los átomos se aproximen lo suficiente. ¿Para qué? Para realizar, para formar enlaces dobles o enlaces triples. ¿No es verdad? ¿Listo? Profesora, disculpe, mi compañera Nicole Mugger se dice que si la puede aceptar en la clase, por favor. A ver, vamos a ver, sala de espera. No tengo ningún mensaje para dejarla ingresar. A ver, a ver, vamos a ver, sala de espera. A ver, un ratito, chicos. Acá está Pinillos, Paul. Ah, acá está. Nicole, ¿ya está? Hola. ¿Ya ingresó, Nicole? Listo. Ok. Continuamos entonces. Muy bien, vamos a ver las propiedades químicas justamente del carbono, ¿sí? La covalencia. El átomo de carbono se une a otros átomos compartiendo electrones, es decir, mediante un enlace covalente, ¿verdad? La segunda, la tetravalencia, ¿qué significa tetra? Significa cuatro, ¿no es verdad? Entonces, el átomo de carbono siempre va a enlazarse a través de sus cuatro electrones de valencia. ¿No es cierto? Cuatro electrones de valencia alrededor de él. Luego viene la autosaturación, que son los átomos que es la propiedad, como les expliqué en la diapositiva anterior, cuando esos átomos de carbono tienden a unirse, ¿no? Mediante enlaces simples, dobles y triples, y esto pues también permite que se formen grandes cadenas hidrocarbonadas en los compuestos, ¿no? Y luego tenemos la hibridación, ¿no? ¿Qué cosa viene a ser la hibridación? Viene a ser una combinación de dos o más orbitales puros. Entonces, ¿con qué finalidad? Con la finalidad, ¿no? De formar orbitales nuevos. Y estos orbitales nuevos van a tener diferente geometría y diferente orientación, ¿no es cierto? Entonces, una de las propiedades químicas del carbono es la hibridación. Muy bien. ¿Cómo se produce entonces la hibridación? Cuando, ¿no? Los electrones del mismo nivel, que es generalmente el último nivel, ¿no? ¿Qué cosa va a hacer? Van a trasladarse, por decir así, van a promoverse a los otros, ¿no? A los otros orbitales. ¿Listo? Veamos. Dado esto, el átomo de carbono, pues, presenta tres tipos de hibridación. La primera, el sp3. ¿Qué va a pasar? Cuando se da esta hibridación, van a haber cuatro orbitales iguales. ¿Qué forma? ¿Qué cosa? Enlaces simples. Este enlace simple es el tipo sigma. Es decir, son frontales. El ángulo de enlace es de 109. ¿Qué va a pasar cuando la hibridación es sp2? Se van a formar tres orbitales sp2 iguales. Acá está, uno, dos, tres, ¿no? Y un orbital p que no se hibrida, que está solito. Entonces, este orbital p formará un enlace pi, mientras que los tres orbitales iguales que se forman sp2 formarán enlaces sigma, ¿no? El ángulo de enlace va a ser de 120. Y, finalmente, la hibridación sp, cuando existen o cuando aparecen dos orbitales sp iguales, ¿no? Que forman el enlace sigma, mientras que hay orbitales p que están sin hibridar, ¿no? Entonces, van a formar los dos enlaces pi. Su ángulo de enlace es de 180. O sea, ese va a ser lineal, ¿no? Va a ser o planar o planar este ángulo, este tipo de hibridación, mientras que la hibridación sp3 va a ser tetraédrica, ¿no? Vamos a verlo en los dibujos, fíjense cómo es, ¿no? El metano, por ejemplo, tiene hibridación sp3, el eteno tiene hibridación sp2, y el etino tiene hibridación sp, ¿no es cierto? Entonces, tetraédrica, planar y lineal, porque forma un ángulo de 180 grados. A ver, ahora Liliana, una consulta. Sí, me iba. Bueno, en algunos libros o en otras fuentes de información, encontramos que la hibridación sp3, su ángulo es 109.5. ¿No hay ningún problema con eso? No, no. Si es que le pidieron a nosotros en el examen y ustedes colocan 109.5, 109, no habría ningún problema, ¿no? O sea, eso depende también de los estudios que han hecho. Algunos habrán mirado, ¿no? 109, otro 109.5. ¿No hay problema, sí? Ah, ya. Gracias. Ok. Muy bien, ¿cuáles son los tipos de carbono? Hay carbono primario, secundario, terciario y cuaternario, ¿no? ¿Cómo vamos a distinguirlo? El carbono primario es cuando va a compartir, ¿qué cosa? Un par de electrones con otro átomo de carbono, ¿no es cierto? Y como es tetravalente, se va a unir a tres átomos de hidrógeno, ¿no es cierto? El carbono secundario es cuando comparte dos pares de electrones con dos átomos de carbono. Por lo tanto, ¿cuántos hidrógenos va a tenerle ahí enlazados? Dos, ¿no es cierto? El carbono terciario es cuando va a compartir tres pares de electrones con tres átomos de carbono. Y solamente le queda para compartir un átomo de hidrógeno. Mientras que el carbono cuaternario es cuando sus cuatro pares de electrones, ¿no? Los comparte con cuatro átomos de carbono. Por lo tanto, ¿qué cosa? No tenemos hidrógeno, ¿no es cierto? Entonces, ustedes fácilmente van a poder distinguir cuando se trata de un carbono primario, un secundario, un terciario y un cuaternario. Justamente por eso, ¿no? Aquí, vamos a ver, miren esa estructura, por ejemplo. ¿Dónde está el carbono primario? Acá está. Cuando comparte solamente con un átomo de carbono y tres de hidrógenos, ¿no es cierto? Y tres de hidrógenos. El secundario, bueno, está unido a dos átomos de carbono. Aquí y aquí, ¿no? Y a dos de hidrógenos. El terciario, cuando está unido a tres átomos de carbono. Este de aquí está unido a este átomo, a este átomo y a este átomo. Por lo tanto, solamente tiene un hidrógeno. Y el cuaternario, cuando sus cuatro enlaces son carbono, carbono, carbono. ¿No es verdad? Ahora, por ejemplo, un primario es fácil de distinguir. ¿Por qué un primario es fácil de distinguir? ¿Por qué? Porque siempre va en los extremos, ¿no? Por ejemplo, acá, miren, miren, jovencitos. ¿Cuántos carbonos primarios habrán en esta estructura? Habrá uno, dos, tres, cuatro y cinco. ¿De acuerdo? ¿Sí, chicos? Sí. Muy bien. Carbono secundario, ¿no es cierto? Carbono secundario, terciario y cuaternario. Bueno, ya van a estar dentro de lo que es la cadena, ¿no? ¿Cómo voy a sacar un secundario? Pues cuando vea, generalmente, este CH2, ¿no? Uno, dos, tres. El carbono terciario, como sé que va a compartir con tres átomos de carbono, cuando vea CH. Y el cuaternario, pues cuando no tenga a su alrededor ningún átomo de hidrógeno compartido. ¿Estamos? Muy bien. Aquí, por ejemplo, les he puesto un ejercicio para que identifiquen el tipo de carbono y la hibridación que se presenta en cada uno de ellos, ¿no es cierto? Entonces, como en este caso son todos con simple enlace, ¿qué hibridación será? ¿Hibridación SP? ¿Cuál será? ¿SP, SP2 o SP3? SP3. SP3. Muy bien. Mientras que en este compuesto tendremos hibridación SP2, ¿no? SP2, porque hay dobles enlaces. Uno sigma y otro pi. ¿No? En cambio, en los que tienen simple enlace solamente se forma el sigma, ¿no es cierto? Entonces, al formarse solamente el sigma o el simple, ¿no? Entonces, es lo que vamos a identificar. Y bueno, los primarios, como les dije, miren, están todos, todos están en los extremos, ¿no? Los secundarios, aquí están, ¿no es verdad? El terciario, por donde está, acá hay uno, acá hay otro, ¿no? Más o menos por acá, acá hay otro. Y bueno, cuaternario, o sea, acá hay un cuaternario y otro cuaternario. ¿Estamos, pobrecitos? Muy bien. Ahora, ¿cómo es la representación de las moléculas? ¿Qué tipos de fórmulas hay? Ya lo hemos visto en clases pasadas que hay la fórmula empírica y la fórmula molecular. La fórmula empírica, ¿qué cosa viene a ser? La empírica viene a ser, como se dice, la raíz de esta fórmula, ¿no es cierto? Donde va a tener un N, ¿no? Que pueda representar al final, ¿qué cosa? La fórmula molecular. Es como si fueran, eso deja los múltiplos de esta fórmula empírica, ¿no? Es la básica, por decir así. Y es la molecular la que nos va a dar verdaderamente cuántos de cada átomo hay. Luego tenemos la fórmula semidesarrollada, que es la que más se utiliza cuando hacemos los ejercicios o cuando ustedes de repente han leído en química, ¿no? En los textos, la que más se utiliza es la semidesarrollada, ¿no? Donde, ¿qué cosa es lo que se resalta ahí siempre? Los átomos de carbono, bueno, y luego los hidrógenos o los oxígenos, ¿no es cierto? Por separado, ¿no? Si son los hidrógenos, por ejemplo, en ese caso no me van a desarrollar todos los tres hidrógenos porque es una semidesarrollada, lo agrupan, ¿no? En cuanto a los grupos funcionarios, bueno, tienen que aparecer como tal, ¿no? Tenemos también la fórmula simplificada, ¿no es cierto? Que es la famosa fórmula en zigzag, donde cada vértice, cada vértice representa, ¿qué? A un átomo de carbono, ¿no? Y luego tenemos la desarrollada. En la desarrollada sí voy a enumerar cada uno de los átomos o grupos funcionales que yo tengo, ¿no? Ahí sí lo voy a, inclusive aquí se van a notar en la desarrollada, se notan los enlaces, ¿no? Por ejemplo, miren, acá en el grupo parboxilo, ¿no? Este es un ácido, por ejemplo, ¿no? Este es un hidroxiácido porque está el OH también ahí. Entonces, los grupos, ¿no? Acá, por ejemplo, el carboxilo, ¿cómo se divide? El enlace con el carbono, hidrógeno y un grupo OH, ¿no? Luego también tenemos fórmulas que están utilizadas para, generalmente, los compuestos, los estereosómeros, ¿no? O sea, la distribución espacial, ¿no? Donde me dicen o me indican qué átomo está al fondo, qué átomo está adelante, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, hay diferentes tipos de representación de fórmulas, ¿verdad? ¿Cuál es la que más se utiliza? La semidesarrollada. No se vayan a olvidar de eso, ¿sí? ¿Qué tipo de reacciones orgánicas existen? Entonces, tenemos las reacciones de sustitución, las de adición, eliminación, esterificación y la que más nosotros reconocemos es la de combustión, ¿no es cierto? Ya va a depender de qué cantidad tenga de oxígeno para ver si es una combustión completa o una combustión incompleta. ¿No es verdad? Dice, la mayoría de los compuestos orgánicos arden en presencia de qué? De oxígeno, ¿no es cierto? ¿Y qué cosas dan como resultado? Dan como resultado, ¿no? Dióxido de carbono y agua, ¿no? De ahí que se usa como combustible, sobre todo quidrocarburos, los alcanos, los de enlace cívico, ¿no? Los de enlace cívico. Luego tenemos las reacciones de adición, ¿no? Las reacciones de adición, ¿no? Por ejemplo, tenemos acá el propeno, le agregamos el bromo, el BR2, ¿sabes? Ustedes que el bromo tiene que escribir molecularmente, o sea, BR2. Entonces, es un gas, ¿no? A la hora de adicionar, ¿qué va a pasar? Va a romper el doble enlace y se va a posicionar en uno de ellos, ¿no? Acá, por ejemplo, los butinos, lo mismo, ¿no? Eso es de adición, ¿no es verdad? De adición. Acá también, por ejemplo, ¿no? Bromo, adición al doble enlace, ya no es del bromo, sino del ácido bromídrico, ¿no? O del hidrógeno, cuando hay hidrogenación, también es un tipo de adición, ¿no? De los compuestos orgánicos. Hay también de sustitución, ¿no? ¿Por qué le llaman sustitución? Porque justamente un átomo va a sustituir, ¿no? Al otro que sale del compuesto, ¿no? Por ejemplo, miren acá el propano, ¿no? El propano le agregan un cloro, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Se va a formar el 2-cloropropano. ¿Qué ha pasado? ¿Qué cosas se ha sustituido? El hidrógeno de acá, ¿no? El hidrógeno ha sido sustituido, ¿por qué? Por un átomo de cloro, por uno de los átomos. Y el otro ha formado, con ese hidrógeno que se fue, que se escapó, ha formado el cloruro de hidrógeno, ¿cierto? Entonces, acuérdense que el cloro, el bromo, el yodo, son gases, por lo tanto son estructuras moleculares, ¿no? Cl2, Br2, I2, en el caso del yodo, etc. ¿Sí? Luego tenemos las reacciones de transposición, ¿no? Por ejemplo, ¿dónde? ¿Dónde van a cambiar? Uno de los átomos va a cambiar en lo que es la posición, ¿no? Después de reaccionar lo que es la posición del compuesto, ¿no? Por ejemplo, acá miren ustedes, tenemos el butano, cuatro carbonos, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cómo vamos a saber nosotros que ha habido una transposición? Cuando vemos que uno de los átomos, ¿no? Se ha ido o ha cambiado de posición al otro, ¿cierto? Entonces, acá se tienen que completar. ¿Es verdad? Completar. Las reacciones también pueden ser combinadas. O sea, no solamente es que vaya a haber de adición, de sustitución. También, por ejemplo, puede haber adición y después eliminación para que se vea, ¿no? Bueno, en los compuestos orgánicos, en las reacciones, hay desplazamientos electrónicos. Hay el efecto inductivo, ¿no? Que es aquel desplazamiento que es parcial del par electrónico, ¿no? En un enlace simple, en un enlace sencillo, sigma, ¿no es cierto? ¿Qué cosa va a pasar? Se van a desplazar hacia el átomo más electronegativo. Mientras que el efecto mesómero de resonancia es cuando el par de electrones pi, ¿no? Enlaces a uno de los átomos en presencia de pares electrónicos. O sea, no se va a dar en enlaces simples, sino se van a dar cuando tengan dobles o triples enlaces. Se van a desplazar, se dice justamente, ¿no? Va a haber un desplazamiento, ¿no? Del doble enlace. Fíjense acá, en este ejemplo, va a haber un desplazamiento del doble enlace, ¿no? Bien. Vamos a hablar ahora un poquito sobre los hidrocarburos, ¿no? Su clasificación y nomenclatura. ¿Por qué se le dice hidrocarburo? Porque solo contienen carbono e hidrógeno, ¿no? Hay diferentes tipos de hidrocarburos. Hay los lineales, los ramificados o arborescentes, ¿no es cierto? Después más adelante van a ver que ahí, los átomos de carbono, por ejemplo, los lineales, están unidos uno tras otro. Mientras que en los ramificados es cuando aparecen varias cadenas, ¿no? Aquí, por ejemplo, fíjense acá donde estoy poniendo el cursor, aparecen varias cadenitas convergentes, ¿no es cierto? Por eso es que cuando uno realiza la nomenclatura, hay que identificar la cadena principal, ¿no es cierto? Y lo demás, pues, será que cosa los sustituyentes, ¿no? Los sustituyentes. Isomería. Dijimos que esta isomería es un efecto que caracteriza prácticamente a los compuestos orgánicos, ¿no? Y los orgánicos no es muy común, ¿no? Consiste en que, ¿qué vienen a ser los isómeros? Los compuestos van a tener, ¿qué cosa? La misma fórmula molecular. La molecular, la global, aunque tengan diferente estructura o fórmula desarrollada, ¿no? Cada uno de estos isómeros va a representar un compuesto determinado, ¿no? Un compuesto determinado, ¿no? Con nombres y características diferentes, ¿no? Diferentes. Por eso se dice que los isómeros van a tener características diferentes. Por ejemplo, miren, dígame. Sí, disculpe. ¿Qué tal? De parte de Gabriela Camacho, si la puede volver a aceptar porque tuvo un problema con su internet. Ya, a ver, dejemos que solito me digan acá que tengo que aceptar y yo la admito inmediatamente, ¿ya, hija? ¿Sí? Ya, mi. Listo. Tenemos, por ejemplo, la cadena normal y la cadena ramificada, ¿no? Disculpa, pero en la sala de espera no hay nadie. No hay, ¿no es cierto? Sí. Porque no sale, no me sale a mí la notita acá. Sí, no, no sale, sale. Ajá. Ok. A ver, mi cerita me comunicó con mi compañera. Gracias. Ya. Muy bien, acá, por ejemplo, fíjense estos isómeros, estos compuestos, ¿no? La cadena normal, ¿no? Por eso cuando se les nombra se dice N, ¿no? N, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, N, pentano sería, ¿no? Y la ramificada es cuando ya tenemos que cosa, algunas ramificaciones que se le llaman los incluyentes, ¿no? Las cadenas pueden ser normales o ramificadas, ¿no? También se puede presentar la isomería por la posición del doble o el triple enlace, ¿no? Por ejemplo, el doble enlace que nos da, como consecuencia, por la rigidez que tiene el doble enlace, se forman generalmente isómeros geométricos. Nos vamos a ver cuáles son los tipos de isomería para que ahí se vayan dando cuenta más o menos, ¿no? La isomería, por ejemplo, estructura plana, se divide en dos. Estructura plana y estereosomería o isomería espacial. Dentro de la plana tenemos los isómeros de cadena. Ya recién la veo. Ahí está. Ya, ya la admití. Tenemos los isómeros de cadena, los de posición, los de fusión y los autómenos. Mientras que en la espacial o estereosomería tenemos la geométrica, la óptica y la conformacional, ¿no? Dentro de la geométrica que es, repito, la que se está dando por el doble enlace, tenemos la isa y la atrás. En la óptica es por la desviación hacia la luz, ¿no? En un polarímetro y ahí se van viendo las moléculas y se desplazan de la derecha, hacia la izquierda, ¿no? Entonces, y también tenemos, o se forman en antiómeros, estereosómeros, epímeros, mesoisómeros, etc., ¿no? Y la conformacional, pues, vemos la estructura de diferentes tipos, ¿no? Diferentes formas, una en silla y otra en bote. Profesora, disculpe, eso de isomería nos presentan recién en el módulo 10, bueno, en las diapositivas de Lima. Las cositas. Ah, ya. Sí, es que lo he tomado por lo que dice en la programación. Por eso lo estoy pasando así nada más, para que ya ustedes cuando vayan al módulo 10, pues ya tengan un poquito de base, ¿sí? El problema. En la programación está isomería y aparte de isomería está también compuestos oxigenados, a los que creo que Lima no ha tomado en cuenta en su diapositiva, ¿no? Al menos en hidrocarburos. Ya, entonces, aquí, por ejemplo, tenemos de cadena, ¿no? Cuando hay la colocación de algunos átomos en la cadena. Por ejemplo, el butano, el butano, perdón, con el metipropano, ¿no? Aquí está. Ahí se va a dar cuenta, ejemplos de cadena, de posición. Cuando el grupo funcional, ¿no? Están en distinta posición. Ojo que se trata de un compuesto que tiene la misma cantidad de carbono, la misma cantidad de hidrógeno, la misma cantidad de oxígeno, pero miren, es de posición, ¿por qué? Porque acá el OH aparece en el 1, mientras que en este acá el grupo funcional aparece en el carbono 2, ¿no? Y de función, pues, cuando tienen distintos grupos funcionales. Generalmente, ¿dónde se va a ver esto? Con los alcoholes, los héteros, los aldeídos y etcétera, ¿no? Porque si ustedes lo engloban, van a tener la misma cantidad, pero sin embargo van a pertenecer a diferentes posiciones, ¿no? Luego tenemos los hidrocarburos, otro tipo de hidrocarburos, los alifáticos, los heterocíclicos, los cíclicos y los aromáticos, que es un estudio aparte, ¿no? Entonces, en los aromáticos tenemos como base bien al benceno, ¿no es cierto? Y todos los derivados, el antreno, el antaceno, etcétera, ¿no? Mientras que hay los hidrocarburos heterocíclicos, ¿no? Son aquellos, hetero que significa diferente, ¿no es verdad? Entonces, son aquellos compuestos de cadena cerrada, van a ser cadena cerrada, donde al menos un átomo no viene a ser carbón. Luego tenemos los cíclicos, que son los de cadena cerrada, ¿no? Por ejemplo, acá uno, dos, tres, si son tres, cuando son de tres sabemos que es el propano, pero como está cerrada decimos ciclo, ciclopropano. Acá, por ejemplo, hay seis, sería un hexano, pero como está cerrada decimos ciclohexano, ¿no? Y bueno, los alifáticos que son los de cadena abierta, ¿no? Que son justamente el motivo de los estudios. Acá, los alcanos son hidrocarburos de cosas saturados, ¿no? Saturados, tienen enlace simple. Su fórmula general es CNH2N más 2, ¿no? De ahí yo puedo verificar o constatar que se trata de un alcano, si es que cumple esta fórmula. Entonces, ¿verdad? Son insolubles en el agua. ¿Cuál es su primer, su principal uso de esos alcanos? Son los combustibles, ¿no? ¿Cuál es el primer alcano que tiene un isómero? El isómero es el isobután, ¿cierto? El isobután. Bueno, a partir de estos alcanos también se van a formar algunos radicales alquilos, ¿no? Estos radicales alquilos, ¿de qué provienen? Provienen justamente de que van a perder prácticamente un hidrógeno, por decir así, ¿no? Y esa pérdida de hidrógeno va a ser de forma como un enlace que va a ir, que cosa, unida a la cadena principal, ¿no? Entonces, eso se llaman radicales alquilos. Por ejemplo, el metano, ¿no? El metano sería CH4, pero si yo le quito un hidrógeno, se va a convertir en metil. El metil o metilo, como ustedes quieran nombrarlo, será un radical, ¿no? Por ejemplo, el etano. El etano, ¿no? Si nosotros hacemos la fórmula, ¿no? Entonces, vamos a ver que aquí va a faltar, ¿qué cosa? Un hidrógeno. Al faltar un hidrógeno, se convierte en etil. O sea, en otras palabras, ¿cómo forma un radical alquilo? Si le resto un hidrógeno al alcano correspondiente. Por eso es que después tienen sus mismos nombres, ¿no? Un butil será de un butano, un metil, un metano, etcétera. ¿Estamos? Vamos a ver la nomenclatura de alguno de ellos, cómo es que se nombra. ¿No es verdad? Acá, por ejemplo, tenemos cuatro etil, este compuesto de acá, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer primero? Identificar cuál es la cadena principal. En este caso, la cadena principal consta de siete. Al constar de siete, se trata de un heptano. Lo que queda, lo que queda, está acá en cuadraditos, ¿qué viene a ser? Los radicales, justamente, ¿no? Los sustituyentes. Acá, por ejemplo, tendríamos cuatro etil, dos metil, ¿cierto? Dos metil, heptano. Acuérdense que, ¿por qué? Me dirá, profesora, ¿pero por qué nosotros decimos primero cuatro etil y después decimos el eto metil? ¿Por qué? Porque tenemos que respetar el orden alfabético, ¿sí? El orden alfabético. Aquí, por ejemplo, en este compuesto de aquí. Es uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Pero siempre tenemos que tender a identificar la cadena que sea larga, ¿no? La más larga. Si lo tenemos aquí, tendríamos, ¿no? Otro más que podríamos, para ser, o sea, un átomo más, por decir así. Aquí está, ¿no? Entonces, sería nueve. Al ser de nueve, ya estamos identificando. ¿Cómo se llamaría? No, nano. Muy bien. Ya identifique la cadena principal. Ahora voy a ver mis sustituyentes, ¿no? Tengo un metil y tengo un isopropil, ¿no? Ahora, ¿en qué posiciones están? Tengo que ver, ¿no? Uno, dos, tres. ¿Por qué voy a empezar a enumerar por acá? ¿Por qué no empiezo a enumerar por acá? ¿No? Porque tengo el radical al kilo más a donde tengo el extremo más cercano. En este caso sería aquí en el tres. Por eso sería cinco isopropil, ¿no? Tres metil, no, nano. Estamos, tres metil, no, nano. ¿Qué chicos? Mis, una consulta. Dime. Ya. Para nombrar se toma en cuenta el orden alfabético, ¿no? Exacto. En este caso, por ejemplo, tenemos en el ejemplo dos, tenemos un ejemplo de un metil y un isopropil. En el isopropil tomamos cuenta la I del iso o la P del propil, porque en las diapos de Lima nos enseñan de una manera. Ah, ¿cómo es? ¿Te das en cuenta la I del iso o la P del propil? La P del propil. Claro. Claro, la P. Ajá, se toma el original, por decir así, ¿no? Del propano, del butano. Los prefijos, no, por lo otro, ¿no? En este caso, por el propil, ¿no? Por la raíz, por decir así, no por los prefijos. ¿Sí? Ajá. ¿Ok? Muy bien. Ya, gracias. Ya. Ya. Bueno, gracias. Muy bien. Ahora los alquenos también son hidrocarburos, pero ya no son saturados, sino son insaturados. Es cierto, tienen, presentan al menos un enlace doble, entonces pueden presentar más de un enlace doble, ¿no? Si presenta más de un enlace doble, diríamos, por ejemplo, si tiene dos, diríamos que es un vieno, si es tres, un trieno, etc. ¿No es cierto? ¿Cuál es su fórmula general? CNH2C, ¿no? Por eso yo voy a identificar a un alqueno, ¿no? Son pocos solubles en agua y su principal uso es como materia prima para los plásticos, ¿no es cierto? Por ejemplo, acá tenemos esta estructura, ¿no? Identificamos primero cuál es nuestra cadena principal. Bueno, de hecho, acá está fácil, es esta cadena, ¿no? Cadena lineal. Ahora, ¿por dónde voy a comenzar a enumerar? Voy a comenzar a enumerar por el carbono que tiene el doble enlace más cerca del extremo. En este caso, por este lado, ¿no? Entonces, comienzo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. L acá es un metil, o sea, es un radical, una ramificación, un sustituyente. Entonces, ¿cómo decimos? Cuatro metil, está en el carbono cuatro. Uno, hepteno. ¿Por qué decimos uno hepteno? ¿Por qué? Porque el enlace doble se encuentra en el primer carbono, el carbono uno, por decir así, ¿no? Bueno, vamos a ver acá, este ejemplo de acá, ¿no? Vamos a ver uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Entonces, si está acá, diríamos, ah, profesora, ahí tenemos ocho, podríamos hacer la cadena lineal. Pero, ¿qué tenemos que ver? Tenemos que tener en cuenta también que no podemos dejar, ojo, que nuestras ramificaciones, por decir así, o nuestros radicales, tengan demasiados carbonos, ¿ya? Si lo dejamos así, nuestra ramificación tendría tres. Vamos a ver si lo hacemos de otra forma. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ¿no? O para ese lado, como lo han puesto acá ellos. Entonces, ya vemos que nuestra ramificación ya es uno más chiquito, un grupo más chiquito, ¿no? En lugar de ser de tres, es de uno. Por eso es que lo toman así como cadena principal, ¿no? Entonces, ¿por dónde vamos a comenzar a enumerar? Por aquel extremo que tenga el doble nace más cercano, ¿no es cierto? En este caso, por este lado de acá. Entonces, vamos a ver aquí, tendríamos el seis etil, ¿no? Seis etil, acá está el etil, miren. Seis etil, acá le falta el tres, ¿ya? Ah, ojo que es el tres. Seis etil, ¿no? Cuatro isopropil, ¿no? Siete metil, tres octeno, ¿no? Tres octeno. En el carbono tres está el doble nace. En los altinos, bueno, también son hidrocarburos insaturados que tienen que por lo menos tener algún enlace, algún triple enlace. También existen aquellos que tienen más de un triple enlace, ¿no? Entonces, ahí estaríamos hablando de un dino, si es que hay dos dobles enlaces, de un trino, si es que hay tres triples enlaces. ¿Cuál es su fórmula general? C2N-2 en el caso del hidrógeno, ¿no? Bueno, la mayor parte de estos altinos se fabrica en forma de acetileno. Por eso es que también a los altinos se le llaman acetilénicos, ¿no? Y a los altinos se le llaman etilénicos, ¿no? Porque de esos compuestos los que más se fabrican, ¿no? Son los principales, por decir así, hidrocarburos de la serie. ¿Es cierto? Acá está de etino o acetileno. Por eso se le llama acetilénicos a los compuestos, a los altinos, ¿no? Entonces, se usa para, como combustible, ¿no? La cerradura de gas. Y la industria química también es muy importante porque a partir de ahí se van a sintetizar qué cosa hay PVC, ¿no? Incluido de polimino. Entonces, de cancho artificial, etc., ¿no? Incluido de polimino. ¿Cómo se nombra, no? Los que se forman triple enlace siempre deben formar parte de la cadena, ¿no? ¿Es cierto? Siempre formar parte de la cadena. Igual, tenemos que identificar cuál es nuestra cadena principal, ¿no? ¿Dónde está el triple enlace? Comenzar por el átomo de carbono que está siempre, ¿no? Más cercano el triple enlace en este caso. Y después ver cuáles son los sustituyentes, ¿no? En este caso, como son de nueve, teníamos que es uno ni uno. El resto viene a ser, ¿qué cosa? Sustituyentes, ¿verdad? Lo mismo acá, ¿no? El triple enlace está por acá. O sea, de hecho, que de aquí yo voy a cogerlo. ¿No? Cuando existen dobles o triples enlaces, chicos, hay que tener en cuenta de identificar la cadena más larga dónde se encuentran los dobles y triples enlaces. Nunca hay que dejar de lado un doble o un triple enlace. ¿Estamos? ¿No? Así se haga un poquito más corta. Siempre tenemos que identificar, o perdón, tomar como cadena principal aquella cadena que tiene los dobles y triples enlaces. Consideramos. Bueno, luego tenemos los hidrocarburos cíclicos, como les dije, ¿no? Por ejemplo, acá, miren, este cuadradito sería, ¿qué cosa? Como tiene cuatro, sería un butano, pero como está cerrado, sería un ciclobutano, ¿no? Acá un ciclopentano. Un ciclobutadieno, ¿no? ¿Por qué bien o por qué tiene dos dobles enlaces, sí? Vamos a hablar un poquito acerca de lo que es los compuestos oxigenados, ¿no? Ah, otra vez. Muy bien. Por ejemplo, dice, a ver, Pinillos. Sí, mis, buen día. Una pregunta, ¿por qué en la cadena, en la anterior diapositiva, disculpes que se me muteó, se me mugió el micrófono y no pude preguntar, en las cadenas? Ya. ¿Por qué siempre, por ejemplo, en el primero, en el 6-etil, 3-metil, 3-unino, porque no, no, ¿qué digo? En la de abajo, en la de abajo, en la 7-cloro, 6-etil, ¿por qué no sigue la cadena arriba? ¿Por qué no sigue la cadena arriba? O sea, en vez de que sea CH2 abajo, ¿por qué no CH2 arriba? O sea, acá. Ajá, sí, porque no termina ahí la cadena. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Profesora, no sé qué es para el cloro. Es que acá, acá hay un sustituyente, este, Pinillos. Acá hay un sustituyente, que es el cloro. Ay, ay, ay. Tienes que considerar aquel carbono que tiene ese sustituyente, si no, ¿cómo lo nombras? Ajá. ¿Listo? En los demás casos, también, cuando, y si no hubiera sustituyente, ¿se puede hacer arriba? Claro, y sería la cadena más larga, pues, ¿no? Que tendría otro carbono más, ¿verdad? Sí. Ah, ya, muchas gracias. Ok. Muy bien. Entonces, vamos a ver los compuestos oxigenados, ¿no? Por ejemplo, estos compuestos oxigenados vemos que están en la mayoría de los medicamentos, están en la mayoría de los compuestos de textiles, de fábricas, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a ver, por ejemplo, los alcoholes, ¿no? Los alcoholes vienen a ser los primeros compuestos que resultan de la oxidación del hidrocarburo. O sea, cuando el hidrocarburo se realiza la primera oxidación, ¿qué cosa va a generar? Va a generar la formación de un alcohol, ¿cierto? De un alcohol. En este caso, tiene que ser que cosa de alcoholes primarios, ¿no es cierto? Primarios o terciarios. Bueno, después ya lo veremos. Pero vemos acá que tenemos, por ejemplo, este, el etano, ¿no? El etano, tenemos un carbono que es oxidable. Entonces, si lo oxidamos, ese es el carbono primario. Vamos a ver aquí qué es lo que pasa, ¿no? Cuando se forman los alcoholes a partir de los hidrocarburos, uno, uno de los hidrógenos del carbono primario, ¿no es cierto? Es reemplazado, ¿por quién? Por, o se une, mejor dicho, al oxígeno y forma lo que es el grupo oxidrilo, ¿no? O radical hidróxido, también se le conoce, ¿no? Entonces, tenemos que, en este sentido, formamos un alcohol. Por eso, del etano, ¿cuál es el alcohol que se genera? El etanol, ¿no es cierto? El etanol. Entonces, los alcoholes van a tomar la misma raíz de los hidrocarburos que le van a dar, ¿qué cosa? Le van a dar origen. Lo que le van a diferenciar, en lugar de terminar en ano, en eno, en ino, va a terminar en qué, en ol, ¿no es cierto? En ol, por eso es de alcohol, ¿no es cierto? Entonces, el propano, por ejemplo, me dará el propanol, el butano, el butanol, etc. ¿Estamos? Entonces, ¿de qué resultan de la primera oxidación de los hidrocarburos? No nos olvidemos de eso, ¿no? Por ejemplo, entonces, hay alcoholes que van a resultar, si son primarios, secundarios o terciarios, dependiendo de qué, de dónde es la, el reemplazo, por decir así, del hidrógeno, ¿no? Del grupo OH, para que lo entiendan de una mejor, ¿no? Entonces, hay alcoholes primarios, hay alcoholes secundarios, hay alcoholes terciarios. ¿Cómo se van a distinguir cada uno de ellos, no? Cuando veamos cómo se une el átomo de carbono, ¿no? El átomo de carbono, por ejemplo, en el caso de los alcoholes primarios, está unido a un OH y, en este caso, a tres hidrógenos, ¿no? Un alcohol secundario, ¿cómo lo voy a distinguir? Cuando está unido a un OH, a un hidrógeno y a dos átomos de carbono, ¿no? Aunque este hidrógeno también, esos hidrógenos pueden convertirse en otro radical también, ¿no? En otro radical. Alcoholes terciarios es cuando el OH, perdón, el carbono, el OH se vuelve en un carbono y este a su vez a tres carbonos, ¿no es cierto? A una cadena de tres carbonos. De esa manera voy a reconocer un alcohol primario, un alcohol secundario y un alcohol terciario. Aquí hay ejemplos, ¿no? Por ejemplo, el metanol y el etanol, que son los más usados principalmente, ¿no? Ahora que estamos en esa de la pandemia, el metanol, el etanol, perdón, al 96%, tenemos que rebajar el 70% porque de esa manera es un termicida, ¿no? Funciona bien a esa concentración, al 70%, ¿no? Cuando se da la 96% casi no funciona, ¿no? El metanol, ya sabemos, pues, chicos que han habido justamente hace dos, tres días de una noticia, ¿no? Saben que vendían el alcohol, ¿no? Estaban en una bolsita, un sol y todavía le ponían metanol. O sea, los 20 que compraron se murieron al final porque eso es tóxico, ¿no? Primero te deja ciego y si ya no puedes hacer nada, te mata, ¿no? Mucho cuidado con el metanol, ¿no? Luego también tenemos los alcoholes que son cíclicos, ¿no? Por ejemplo, este de acá, es un hexano, pero le agregamos, o vemos que está en su fórmula el grupo oxidrilo, decimos ciclohexanol, ¿no? Y así tenemos también, ¿no? El alcohol termutílico, el 2-propanol, perdón, ¿por qué? Porque el OH está en el carbono 2. Ahora, así como en los enlaces, doble enlaces, triple enlaces jovencitos, hay más de un doble enlace, un triple enlace, en unos alcoholes también puede aparecer más de un OH presente, ¿no? En este caso, miren, el etilenglicol, perdón, es un alcohol que tiene, ¿qué cosa? Tiene dos grupos OH, ¿no es cierto? Tiene dos grupos OH. Y como son vecinales, o sea, están juntitos, se les conoce como glicoles. Cuando los grupos OH están juntitos, se les conoce como glicoles. Por eso le llaman etilenglicol, es el nombre común. Pero si yo le quiero poner yupa, ¿cómo lo nombraría? ¿No? Diría 1, 2, etano, diol, ¿no? 1, 2, etano, diol, ¿por qué? Porque tiene dos grupos OH, ¿no? Etilenglicol viene a ser su que es un nombre común, por decir así, ¿no? ¿Cuál es el momento de preparación? Bueno, hay varios métodos, ¿no? Hay orientación de alquenos, ¿no? Cuando yo hidrato los alquenos, fórmula H, cuando hidrogeno, una acetona, ¿no? Y significa hidrogena, también significa reducción, ¿no? Reducción de una acetona, de una acetona, en este caso de la propanona. Estoy reduciendo con hidrógeno y me sale el propanona, ¿cierto? A partir de la fermentación alcohólica, ¿no? Que son a partir de los carbohidratos, como por ejemplo la glucosa, ¿no? También se forma el alcohol etílico. Entonces, esta fermentación es la que justamente se utiliza con las bebidas alcohólicas, ¿no? Muchos, como dice acá, son usados en la reacción del vino, la cerveza, la leche de jora, ¿no? ¿Qué cosas pasan con eso? ¿Por qué se llegan a fermentar? ¿Por qué? Porque hay una acción de los microorganismos, ¿no? O sea, por ejemplo, el vino, la cerveza, no es que yo agarre un lecho alcohol a ese vino de cerveza, sino que se da, se da naturalmente la fermentación a partir de una levadura que se le echa, ¿no? Entonces, es que se forma el alcohol etílico y el CO2, por eso el gas, ¿no? El gas, las dibujitas en las bebidas alcohólicas. ¿Cuáles son las reacciones más comunes de los alcoholes? Bueno, sufren deshidratación por ácido clorhídrico formando un alqueno, ¿no? Cuando dos alcoholes se deshidratan, forma un éter, acá está, un éter, ¿no? Un éter, en medio de dos radicales, puede ser cualquiera. También tenemos la reacción de oxidación, ¿no? O sea, dependiendo del tipo de alcohol que tengamos, vamos a tener diferentes compuestos. Por ejemplo, si yo tengo que se oxida un alcohol primario, voy a tener como producto de la primera oxidación un aldeído, y como, y si se sigue oxidando, o sea, si la oxidación no termina, vamos a llegar hasta qué? Hasta ácido carboxílico, ¿no? Vamos a llegar hasta ácido carboxílico, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos, ¿no? Este de aquí, este, metanol. Entonces, el etanol, por ejemplo, si se somete a oxidación, ¿no? Con un agente oxidante, en este caso el cromato, ¿no? ¿Qué va a pasar? Vamos a llegar a obtener hasta el ácido, el ácido acético, ¿no es cierto? Pero la primera oxidación, ¿qué sería? La primera oxidación sería un aldeído, ¿no? Un aldeído sería, obtendríamos el etanol, ¿no es cierto? El etanol, y después el ácido carboxílico, ¿no? Acá hay otro alcohol, por ejemplo, ¿no? Con un agente oxidante. Por ejemplo, el permanganato de potasio, el cromato de potasio, ¿no? Entonces, acuérdense, esto es cuando, ¿qué? Cuando el alcohol es primario. Primero aldeído, después ácido carboxílico. Sin embargo, ¿qué pasa cuando se oxida una, se oxida un alcohol secundario? Cuando se oxida un alcohol secundario ya no va, no nos va a dar ni al bebido dióxido carboxílico, nos va a dar simplemente, ¿qué cosa? Cetona. Solamente se oxida, ¿qué cosa? Una sola vez, ¿no? Una sola vez. Entonces, se forma una cetona y queda más. Y el alcohol terciario, bueno, no se puede oxidar, queda ahí nada más, ¿no? Al menos a condiciones normales no se llega a oxidar, ¿no? Aquí, por ejemplo, miren, se hizo propanol con dicromato de potasio. Entonces, tenemos que posa una propanola, dos propanola para ser exámenos, ¿no? Luego tenemos a los fenoles, también como compuestos oxigenados, ¿no? Que viene también a tener un grupo hidroxilo. Ojo, pero un fenol no es un alcohol, tiene diferentes características. Los fenoles son más ácidos, ¿estamos? Son más ácidos que los alcoholes. Entonces, ¿cómo es que se van a caracterizar? Cuando tiene el anillo aromático con el grupo OH, ¿no? Acá, bueno, dependiendo donde tenga el OH con respecto a otro grupo funcional, es que se van a dar las posiciones orto, meta o par, ¿no? Orto, meta o par. Los fenoles, ¿cuáles son sus reacciones principales? Tenemos la de neutralización, ¿no? Como le decía, el fenol es ácido, ¿no? Son más ácidos que los alcoholes. Le agregamos hidroxido sodio, que es una base. Entonces, acá ya tenemos un compuesto neutro, ¿no? Prácticamente. Luego tenemos la otra reacción, que es la oxidación, ¿no? También el fenol se oxida. Otro de los compuestos son los aldeídos y cetonas. ¿Por qué se van a caracterizar estos aldeídos y cetonas? Porque tienen, repito, ¿cómo se llama el grupo? ¿Se acuerdan? El grupo carbonilo. Acuérdense, ¿ya? Grupo carbonilo. Grupo carbonilo. En el aldeído va a ser cho. Eso siempre, el grupo cho siempre va a estar en los extremos, ¿ya, chicos? Eso se va a diferenciar los aldeídos de las cetonas. Mientras que el grupo cetónico, o sea, lo que es cetona, va a estar siempre en medio de la cadena. Siempre en medio, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos el, a ver, sería uno, dos, tres, cuatro. Por ser cuatro tenemos que es un butano, pero como estamos hablando de aldeído, decimos butanal, ¿no? Y aquí hay una ramificación, por eso decimos el tres butanal. Luego acá, tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco. Sería, si fuera un alcano, no un pentano, pero como estamos viendo que aparece el O, el CO, el grupo carbonilo, entonces decimos, diríamos pentanona, pero profesora, hay dos O, por supuesto, como hay dos CO, dos grupos carbonilos presentes, ya nos hablamos de O, sino de una diona. En este caso tendremos el tres metil, ¿no? Porque, ¿dónde están los grupos carbonilos? Justamente está en el grupo dos, perdón, en el carbono dos y en el carbono cuatro. Por lo tanto, diríamos dos, cuatro pentano y diona, ¿ya? Lo mismo con el butanal, pueden aparecer más de un grupo ocho, ¿no? Entonces, ahí diríamos, si hubieran acá, por ejemplo, el otro grupo ocho, diríamos un pentil butano dial, ¿no? Dial, siempre, ¿no? Viendo el prefijo de la cantidad de grupos que existen. Acá, por ejemplo, miren, ¿ves? Tenemos un ejemplo, tenemos el pentanal, ¿no? El ciclo, un ciclo, ¿no? Ciclo hexano, dicarbaldehido, tenemos el dos formil, cuatro metil pentanodial, ¿no? También acá tenemos, ¿no es cierto? Pentanodial. Entonces, ¿por qué le vamos a poner formil? ¿Por qué? Porque uno de ellos, en este caso, este de aquí, ¿no? Este cho aparece, aparece como un radical. Entonces, sería dos por mil, ¿no? Metil pentano, ¿ya? ¿Estamos? A ver, chicos, se entiende que tengo que ir terminando porque se pasó la hora muy rápido. ¿Cómo se obtienen, no? Se obtienen a partir de qué? De oxidación suave de los alcoholes primarios. Eso ya lo vimos, ¿verdad? Ahí está, ¿no? Un aldeído. Ahora, ¿cuáles son sus reacciones? Cuando ese aldeído se sigue oxidando, tenemos, ¿qué cosa? La formación de ácidos carboxílicos, ¿no? Acá tenemos la cetona, ¿no? Ahí está su grupo carbonilo. Acuérdense, esto es lo que va a caracterizar a las cetonas, ¿no? ¿Cómo se van a obtener? Por oxidación también, ¿cierto? Por oxidación, ¿de qué dijimos? De los alcoholes, pero los alcoholes secundarios, ¿no? Luego tenemos los grupos, el grupo funcional de los ácidos carboxílicos, ¿no? Se representan de esas formas que ustedes ven acá. El COH significa que tiene un grupo carbonilo con un grupo H. Para que no se vayan a olvidar. Eso es, ¿no? Básicamente. A ver, no sé qué pasa con... Muy bien, acá tenemos cuando es alifático, o sea cuando es alineal, y cuando es aromático, o sea tiene el anillo de benzeno, ¿no? Se clasifica según el tipo de restos, siguen el número de grupos carboxílicos. Si es según el tipo de resto, diríamos que hay alifáticos y aromáticos, como he visto anteriormente, pero si es mediante el grupo, el número de grupos carboxílicos tenemos los monos, los di y los tricarboxílicos, ¿verdad? Ahora, acá les he puesto, bueno, un cuadrito para que ustedes se vayan familiarizando con el nombre común y el nombre, ¿no? De las... o de dónde derivan cada uno de estos nombres, ¿no? Por ejemplo, el acético viene de vinagre, acético, el fórmico, ¿no? De las hormigas, ¿no? El propiónico, de la grasa, el putico, de la mantequilla, etcétera, ¿no? Ahí están para que puedan repasar. Entonces, ¿cómo le son sus reglas de nomenclatura? Se toma, dice, el hidrocarburo básico, igualito que todos los demás compuestos. Van a tener, si tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco, sería un penta, ¿no? Pero como es el grupo carboxilo, se lidera ácido, ¿no es cierto? Penta carboxílico, ¿verdad? Vamos a ver acá. O pentanoico también, según el YUPAC, te dice terminación oico, ¿no? Por ejemplo, el que tiene dos carbonos, nosotros decíamos etano, terminación ico, etanoico. Pero el nombre común es acético, ¿no? El metano daría al ácido metanoico, según la YUPAC, pero el nombre común es el fórmico. Y así, ¿no? Terminación ico. Entonces, acuérdense, ¿no? Si viene del propano, propanoico. Si viene del butano, butanoico. Si viene del octano, botanoico. ¿No? Terminación ico, ¿sí? No. 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 A ver, aquí tenemos más ejemplos, ¿no? Más ejemplos de ácidos. Ahora, igual que las aldeídos y las cetonas, también tenemos que los ácidos pueden tener más de un grupo carboxílico, ¿no? Cuando tienen dos grupos carboxílicos se les llaman ácidos dicarboxílicos, ¿no? ¿Cómo se les nombra con la yupa? Etanodioico, ¿no? Propanodioico, butanodioico. Y esos de aquí son sus nombres comunes, ¿no? ¿Cómo se obtienen? Por oxidación de coles primarios. Si sabemos, primero tiene que pasar a ser aldeídos y luego se van a ácidos, ¿no? Por el método de Grigna, donde se utiliza magnesio metálico, a partir de un alcano. Luego tenemos que forma sales. ¿Cuándo forma sales? ¿Cuándo se combina con quién? Con una base, ¿no? Con bases fuertes. ¿Listo? En este caso dice, hay formación también, un derivado son los ésteres. ¿Por qué? Porque se reacciona el ácido carboxílico con un alcohol. Al formarse o al adicionar un ácido carboxílico con un alcohol, se forman, ¿qué cosa? Los ésteres, ¿no? Ahora vamos a ver qué también tenemos acá, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Entonces, ¿cómo se nombran? Un éster se va a nombrar con la terminación átomo, ¿no? Etanoato, metanoato, propanato, o sea, viene, termina, o perdón, cambia la terminación ico por la terminación átomo, ¿no? Muchos de estos ésteres se utilizan como, ¿qué? Como saborizantes, ¿no? Nuestros yogures, por ejemplo, de plátano. No es que tenga plátano o que tenga fresa, sino que utilizan a los ésteres, ¿no? Como saborizantes de esos productos. Luego tenemos las amidas. Las amidas también son derivadas de los ácidos carboxílicos, porque ustedes se dan cuenta cómo reconozco una amida, porque tiene el carbonilo y el NH, ¿no? Hay amidas que son primarias, secundarias y terciarias, ¿no? Son las amidas, es diferente a las amidas, ¿no? Las amidas las van a ver en hidrogenados. Acá también hay más ejemplos, ¿no? Nombre común y nombre yupa, para que ustedes puedan ver. Acá está el famoso nombre de, ¿quién es este? Lo he visto en sus foros. ¿Qué compuesto es este? ¿Cómo lo conocemos comúnmente? Paracetamol. El paracetamol, ¿no? Algunos de ustedes me lo han puesto para eso, al contestar el foro de los medicamentos que se utilizan, ¿verdad? En esta pandemia. Muy bien, chicos, ahí tienen ustedes la bibliografía. ¿Sí? Sí, sí, Jen, sí se ven. Ah, ok. Bien, entonces, chicos, vamos a ver ahora, a tratar de hacer algunas precisiones sobre los dos temas importantes. Primero vamos a hablar sobre todo lo que son los compuestos aromáticos y heterocíclicos y, posteriormente, todo lo que son los compuestos nitrogenados, incluido las proteínas. Pero vamos a ser, digamos, puntuales en algunas cosas. Voy a remarcar cosas. Además, digamos que siempre hay aspectos importantes en las cuales se debe remarcar para que ustedes, primero, su aprendizaje lo lleven de la mejor manera. Otro que también estén, pues, listos para los exámenes, ¿no? Porque en las evaluaciones siempre se toca lo más relevante de cada tema, ¿ya? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ok, entonces, recordemos en esta parte de los aromáticos que el compuesto base es el benceno, ¿verdad? Es el benceno. Y acuérdense que este benceno se representa así con este anillo aromático, simbolizando, pues, que a pesar de que tiene los tres enlaces, digamos, tipo pi, estos enlaces se están rotando permanentemente, ¿no? Eso se les llama los electrones deslocalizados, lo que produce el fenómeno de la resonancia, ¿no? Y entonces, en el caso de benceno, podemos afirmar que existe, contiene, ¿no? Tres pares de electrones pi que están deslocalizados. Por eso que una mejor representación de esta estructura es al benceno su hexágono y con el anillo aromático. Sí, entonces, ahí tenemos el benceno, algunas características que ya ustedes lo pueden también ir precisando, que es un líquido, ¿verdad? Que hierve 80 grados. O sea, tiene una temperatura de emisión menor que la del agua. Y acuérdense, pues, que el benceno es polar o apolar. ¿Quién se acuerda del benceno? ¿Será polar o apolar? Polar. A polar. Es un compuesto totalmente polar, ¿verdad? Debido a la simetría de este compuesto, de esta molécula, ¿verdad? Por lo tanto, obviamente, no se va a disolver con el agua. Aquí hay la regla de Huckel. Es importante también, ¿para qué nos sirve esta regla? Para determinar en forma práctica si un compuesto es aromático, ¿no? Un compuesto para que sea aromático tiene que cumplir dos condiciones. Primero, debe presentar los electrones pi en forma alternada, ¿no? Conjugada. Y para que esto ocurra, debe haber, pues, un enlace doble, luego simple, doble, simple, doble, simple. Eso se llama enlaces que los electrones pi que están alternados. Y la otra condición, que ya justamente es la regla de Huckel, es que el número de electrones pi tiene que ser igual a 4n más 2, y al despejar esa n, tiene que resultar un número entero. Si resulta fracción, entonces no sería un compuesto aromático. ¿Estamos de acuerdo? No, no va a ser un compuesto aromático. Por ejemplo, para el fenantreno. El fenantreno, ¿cuántos electrones pi posee? A ver, participen, por favor. El fenantreno. Sí saben cuál es el fenantreno, ¿verdad? A ver, un solo anillo aromático, benceno. Dos anillos aromáticos condensados, naftaleno. Y tres anillos aromáticos condensados, en forma lineal, es el antra, antraceno, ¿verdad? Y el fenantreno es cuando uno de estos anillos está, digamos, en otro plano. En el caso del antraceno, ¿cuántos electrones pi posee? ¿Cuántos electrones pi posee? ¿Nada? ¿Siete? 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 Entre comillas, enlaces dobles. Entre comillas, porque recuerden que están rotando. Y que verdaderamente no se forman. Pero los electrones, cuando le preguntamos por los electrones, sería por dos, ¿verdad? ¿Siete por dos? Catorce, ¿verdad? Catorce electrones pi. Entonces, catorce es igual a cuatro N más dos. ¿Cuánto sale N, entonces? Si catorce es igual a cuatro N más dos, ¿cuánto le sale N? Tres. Tres, ¿verdad? ¿Y tres es un número entero? Sí, ¿verdad? Sí. Y, por lo tanto, cumple con la regla de Júpiter. Entonces, esa es la forma práctica de visualizar, de comprobar, de verificar que un compuesto es aromático. Bueno, ahí tenemos, pues, ya los demás compuestos aromáticos. Ya habíamos hablado del naftaleno. Esa es la forma como se enumera, ya, el naftaleno. ¿Cuál es la posición para enumerarlo? Y también la enumeración del antraceno. Y también la del fenantreno. ¿Estamos de acuerdo? Recuerden que la posición 1, 4, 8, 5 para el naftaleno también se le conoce como posiciones alfa también, ¿no? Si hubiera un OH ahí sería el alfa-naftol, por ejemplo, ¿no? Y las otras posiciones 2, 3, 7, 6 del naftaleno son las posiciones beta también, ¿no? Estamos de acuerdo. Muy bien. Y acá tenemos algunos compuestos que siempre es necesario remarcarlos, sobre todo los benzopirenos, que recuerden la característica principal, que son altamente tóxicos, incluso, ¿no? Al parecer ya son compuestos cancerígenos. Muy bien. Entonces, esta es una presentación de cómo es que el benzopireno, que es uno de los derivados, dice que tiene mayor riesgo para producir, pues, cáncer. Obviamente, cuando uno se expone a este compuesto, que prácticamente es cuando uno consume demasiados, ahí está, pues, ¿no? Esas carnes que están demasiadas, se fríe mucho, ¿no? Entonces, ahí es donde se forma ese tipo de compuesto, ¿no? Muy bien. Aquí están los principales derivados del benceno. El metilbenceno, más conocido como telueno, el hidroxivenceno, que es el fenol, el aminobenceno, que es la anilina, ¿verdad? El nitrobenceno, el benzaldehido, el ácido benzoico, el estireno, etc., ¿no? Y recuerden que cuando son disustituidos, la posición 1,2 también se le conoce como orto, la posición 1,3-meta, la posición 1,4-para. Por ejemplo, ahí tenemos en la posición 1,2-dicloro-benceno o también orto-dicloro-benceno. La posición 1,3 sería el metacloro-peroxivenceno para el ejemplo, ¿no? Muy bien. Y entonces, ahí tenemos nuevamente los ejemplos para la posición orto-meta-ipara. Aquí, por ejemplo, tenemos, recuerden que a los dimetilbenceno también se le conoce con el nombre de sileno, ¿no? Pues ahí en la diapositiva tenemos al orto-sileno, ¿no? También se pudo haber ubicado al metacileno, ¿verdad? Al metacileno y al paracileno. Muy bien. Entonces, ahí tenemos posición orto-meta, ¿verdad? Y aquí en este caso es cuando ya tenemos tres sustituyentes en el anillo benceno. Cuando tenemos tres sustituyentes. ¿Pinillo se levantó la mano recién o parece que lo vi en esa mano levantada hace...? Ah, no, disculpe, disculpe. Se me levantó la mano. Ya, ok. No hay problema. Cuando hay estos tres sustituyentes, entonces, hay que enumerar, ¿verdad? Siempre tratando de que la numeración quede con los menores números posibles. Por ejemplo, en el primer caso tenemos el 1,2,3 trimetilbenceno, ¿verdad? Y recuerden, en este caso, el grupo carboxílico es la mayor prioridad, ¿verdad? Es por eso que se antepone la palabra ácido, 2,4-dibromo benzoico, ¿no? De acuerdo. Muy bien. Y aquí esta diapositiva la estamos rescatando para aquí precisar lo siguiente, ¿no? Dice, como pregunta lo hemos planteado para que dale énfasis a esto. Dice, ¿cómo es el efecto orientador de los sustituyentes en las reacciones de sustitución electrofílica aromática? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por ejemplo, acá tenemos al metilbenceno, más conocido como tolueno, que se le hace reaccionar con ácido nítrico. El ácido sulfúrico aquí se cumple un rol de catalizador. Y este es un proceso de nitración, ¿verdad? Y se forma el nitrotolueno, pero está, ojo, en posición orto, 40%. En posición meta, 3%. Y en posición para, es el 57%, ¿no? Y en el otro caso tenemos la bromación, la bromación del etilbenceno. Bueno, si ustedes comparan, en términos generales, ¿cómo orienta el metil y el etil? ¿En qué porcentaje se forma, en qué posición se forma un mayor porcentaje? ¿Vale, chicos? La orientación del etil y del metil al sustituyente que va a ingresar, sea nitro o sea bromo, ¿en qué porcentaje los orientan en mayor cantidad? ¿En la posición orto, meto, para? Para. En la para, ¿verdad? Y aquí la explicación, digamos, un poco más sencilla es por la posición equidistante, ¿no? Que da una mayor simetría, mayor estabilidad a la molécula. Entonces, es por eso que se forma en mayor cantidad, en mayor proporción, para, ¿no? Entonces, aquí tenemos el resumen de las reacciones, en este caso del benceno. Bueno, recuerden que estas reacciones siguen un mecanismo de sustitución. Ojo, recuerden que en forma general, un compuesto puede reaccionar o por sustitución o por adición. En este caso es por sustitución. ¿Por qué por sustitución? Porque del anillo aromático del benceno, tiene que salir un átomo de hidrógeno. Recuerden que es C6H6, ¿verdad? Tiene que salir un átomo de hidrógeno para que ingrese el sustituyente. Cuando es halogenación, puede, obviamente, ingresar un halógeno. Cloro, gromo, yodo, ¿no? Cuando es nitración, la reacción la hemos visto en la diapositiva anterior, entonces ingresa el grupo nitro, ¿verdad? Cuando es la sulfonación, obviamente ingresa el grupo sulfo. En la alquilación, ya entre el grupo alquilo, que está representado ahí con una R, y en la asilación el grupo asilo. Pero en todos los casos, es por un mecanismo de sustitución. Y se le llama sustitución electrofílica. ¿Por qué? Porque cuando sale, cuando sale este hidrógeno, estamos de acuerdo, va a salir el hidrógeno. ¿Verdad? Estamos de acuerdo. Entonces, a ver, por favor, si ingresa su micrófono lo desactiva. Al salir el hidrógeno, entra cualquiera de estos sustituyentes. Alógeno, el grupo nitro, el grupo sulfo, un radical alquilo, o el grupo asilo. Y recuerden, es por el mecanismo de sustitución electrofílica. ¿Qué quiere decir que va? Electrofílico sí quiere decir que va, son núcleos que buscan electrones. ¿Vamos de acuerdo? Acá tenemos los policíclicos. Policíclicos, esto ya lo hemos visto también en las otras diapositivas anteriores. Y aquí hay más, ¿no? Estamos de acuerdo. Para que ustedes tengan conocimiento de su existencia. ¿Y el fenol, por qué es importante? ¿Por qué es importante el fenol? Recuerden que el fenol es el hidroxi. Benceno. Y en este caso, lo estamos remarcando. Porque históricamente, pues, se ha usado, ¿no? Porque es un potente, pues, fungicida, bactericida, ¿no? Antiséptico, desinfectante, ¿no? Estamos de acuerdo. Entonces, el fenol ampliamente usado. Y también se usa también en el proceso de obtención de la aspirina, que es uno de los fármacos también más usados, ¿no? Acá tenemos también algunos otros compuestos, como por ejemplo los dihidroxibenseno, que si está en posición 1,2, o sea, en orto dihidroxibenseno, es el pirocatecol. En posición 1,3, o sea, meta, meta dihidroxibenseno, es el resorcinol. La posición 1,4, ¿no? Es el hidroxibenseno, o es la hidroquinol, o hidroquinona también se le llama, ¿no? Entonces, aquí tenemos varios compuestos donde también debemos resaltar al ácido pícrico, ¿no? ¿Por qué resaltamos al ácido pícrico? ¿Quién se acuerda? ¿Pícrico? A ver, ya supongo que han estado estudiando, ¿no? Sirve contra las quemaduras. Muy bien, perfecto, correcto. Muy bien. Ok, y también tenemos aquí a los cresoles. ¿El cresol cuánto es? A ver, ¿cuándo es un cresol? Un cresol es, tiene el grupo hidroxibenseno y el grupo metil, ¿verdad? Entonces, si tú ves al grupo albenceno, con un grupo hidroxibenseno, entonces es un cresol. Puede ser ortocresol, meta o para. ¿Cómo de acuerdo? También son desinfectantes, ¿no? Como ditolventes. Entonces, ¿cuándo decimos que un compuesto es heterocíclico? Sí, del anillo aromático, que generalmente son todos carbonos, se ha sustituido algún carbono por diferentes átomos, ¿no? Que puede ser este oxígeno, puede ser nitrógeno, azufre inclusive, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, entonces ahí tenemos a los compuestos heterocíclicos denominados así justamente por eso, ¿no? Y también es necesario recalcar porque muchos de ellos tienen, pues, importancia en biomoléculas. Tienen importancia en biomoléculas, ¿no? Por ejemplo, acá la nicotina, ¿verdad? Ahí está, tenemos ahí a los compuestos heterocíclicos porque está ahí. Si ustedes observan, este es nitrógeno ahí, ¿no? Este es un heterocíclico, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, a ver, aquí tenemos uno importante que hay que resaltarlo. Si está el hierro ahí en medio, ¿de qué molécula estamos hablando? ¿Qué molécula estamos hablando? Hemoglobina. La hemoglobina, ¿verdad? Y está unido a cuatro unidades heterocíclicas. ¿Cómo se llama? ¿Qué grupo heterocíclico está ahí? ¿Qué grupo heterocíclico? ¿Lo observan ahí los heterocíclicos? Donde están los nitrógenos son los heterocíclicos. Son cuatro. ¿Cómo se llama? ¿Piridina? 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 Porfiridina. Véanlo bien, ¿ah? Porfiridina. Ahí está, ¿no? Son el nitrógeno formando parte de qué? ¿Hexágono o pentágono? Vila. ¿Verdad? ¿Verdad parte de qué? Pentágono, ¿no? Pentágono. Con dos enlaces ahí. Dos enlaces ahí. Dos enlaces ahí, ¿no? Dos pares de enlaces ahí, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces hay que reconocer eso, ¿ah? Y en la otra donde está el magnesio, ¿qué molécula es esta? La cloro y la clorofila, ¿verdad? El pigmento importante, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? El pigmento importante. Muy bien. Entonces también tenemos los heterocíclicos. Acuérdense que son, pues, las bases púricas. En este caso, ahí el con uno de los compuestos bases es la purina. Y las bases pirimidínicas, que es donde el compuesto base heterocíclico es la pirimidina, ¿no? Entonces, aquí lo que estamos haciendo es resaltar cómo estas estructuras heterocíclicas tienen importancia en moléculas biológicas, ¿no? En moléculas biológicas. En este caso, la familia del azol es cuando tenemos ahí al nitrógeno con el ACW con el oxígeno y con carga positiva, no está cargado. Entonces, esa es la familia del azol, ¿no? Y entonces, ahí está el famoso medicamento, por ejemplo, el omeprazol, ¿verdad? No sé si alguien de ustedes lo ha consumido un paciente. Y miren, acá también tenemos a otros fármacos que también tienen esa estructura con pesos heterocíclicos. Aquí está el famoso diazepam. ¿Cuándo van a prescribir diazepam? ¿Para qué va a servir? El diazepam, ¿no? Normalmente son, ¿qué cosa? Anticómbul. Sí, IVOS, ¿verdad? En general. Muy bien. Relajantes, obviamente. Muy bien, aquí también estamos resaltando la presencia del imida, imidasol. ¿Verdad? De este compuesto, ¿no? Está presente en diferentes medicamentos, como medicamentos antihistamínicos, ¿no? Medicamentos para la presión alta, antibacterianos, etcétera, ¿no? De acuerdo. Y interviene, pues, en la biosíntesis de la histidina, ¿no? Ahí está el imida. Muy bien. Con respecto a la isomería, ¿cuál es la parte de la isomería? ¿Cuál es la parte de la isomería que tenemos que recalcar, digamos, en los compuestos aromáticos? No, recuerden que, para recordar esta parte, hay isómeros de cadena, isómeros de posición, isómeros de función, ¿verdad? Pero, en este caso, si relacionamos con los compuestos aromáticos, corresponde a los isómeros de posición, ¿verdad? ¿Por qué? Por ejemplo, en los aromáticos ya hemos visto que existe, ¿qué? Orto, meta y para, ¿no? Ya saben que el orto es la ubicación 1, 2, la meta la ubicación 1, 3 y para la ubicación 1, 4. Entonces, todos ellos, orto, meta y para, son isómeros de posición, ¿ya? No olvidarse, ¿ya? Muy bien. Entonces, esto es en cuanto a la, a lo que son los compuestos aromáticos, ¿ya? Estamos de acuerdo, los compuestos aromáticos. Entonces, hemos resentado esta parte. Y vamos ahora, estudiando todo lo que son los compuestos nitrogenados, los compuestos nitrogenados. Por respecto a los compuestos nitrogenados, también, pues, son importantes biomoléculas entre las familias de los compuestos nitrogenados. Tenemos a las amiginas, a las amidas, a los nitrilos, ¿no? Los aminoácidos, ¿verdad? Recuerden que ya las amidas van a dar lugar después a la formación de los polipéctidos y luego vienen ahí las proteínas, ¿verdad? Muy bien. Y ahí tenemos algunas, presentando algunas moléculas en las cuales, pues, son de alta importancia, ¿verdad? A alta importancia en las biomoléculas, como, por ejemplo, la serotonina, ¿no? La nicotina que ya hemos hablado. Hay algunos compuestos que los hemos mencionado en las anteriores diapositivas. ¿Por qué? Porque, fíjense, también son heterocíclicos, ¿no? Estamos de acuerdo, pero son nitrogenados también, ¿no? Entonces, ahí hay algunas formulitas que ya las hemos visto que las vamos a volver aquí a mirar, ¿no? Entonces, fíjense, cuando hablamos, entonces, por ejemplo, algunas aminas de importancia biológica, la adrenalina, ¿verdad? Muy bien, pero ahora vamos estudiando ya con más detalle en el caso de las aminas. Recuerden que esta parte se estudia, digamos, de una manera más sencilla si tomamos en cuenta al amoníaco, ¿no? Que es la molécula NH3. Entonces, ¿qué pasa con este amoníaco? Es el nitrógeno que está enlazado a tres hidrógenos. Y aquí se puede ir sustituyendo los hidrógenos. Si se sustituye un átomo de hidrógeno por una cadena ramificada, una cadena carbonada ramificada, entonces, en este caso, si solo se sustituye un solo hidrógeno, entonces estamos hablando de una amina primaria. Si se sustituye dos hidrógenos por dos cadenas respectivamente, esas cadenas pueden ser iguales o pueden ser diferentes. Estamos hablando de una amina secundaria. Y luego, si se sustituyen los tres nitrógenos, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de una amina de qué tipo terciario. La R nos representa cadenas carbonadas que pueden ser iguales o pueden ser diferentes. Estamos de acuerdo, ¿sí? Para la nomenclatura, entonces, tenemos que tener en cuenta el sistema Yupa, ¿no? ¿Sí? Vamos a ver ahí, por ejemplo, esto es lo que ustedes están observando. Ahí todavía no es el sistema Yupa, es el sistema tradicional. Entonces, por ejemplo, vamos a tener en cuenta en la N-butilamina, por ejemplo, ¿es una amina de qué tipo? A ver si están ahí. La N-butilamina todavía no es una nomenclatura Yupa, por si acaso. Eso de aquí lo vamos a ver. Solamente quiero que verifiquen qué tipo de amina es. Si es primaria, secundaria o terciaria. La N-butilamina es primaria, ¿verdad? ¿Por qué? Porque solo se ha sustituido un átomo de hidrógeno y tiene una sola cadena, ¿no? ¿Vamos de acuerdo? Muy bien. También en la terbutilamina, en la terbutilamina, también es una amina primaria. Miren, el nitrógeno está con sus dos hidrógenos, ¿verdad? Solo se ha sustituido una cadena, con el grupo terbutil justamente, por lo tanto, también es una amina primaria, ¿no? En cambio, en el N-metilpropilamina, N-metilpropilamina, ya el nitrógeno solamente le queda un hidrógeno. Quiere decir que tiene dos sustituyentes, ¿no? Uno es el sustituyente metil y el otro es el propil, ¿no? Entonces, la nomenclatura tradicional es el N-metilpropilamina. Eso ha cambiado un poco. Y el último ejemplo, ya tenemos al nitrógeno, del cual se han sustituido los tres átomos de hidrógenos por cadenas carbonadas, ¿no? Dos grupos metil y un grupo etil. Entonces, ya es una amina de qué tipo? Terciaria, ¿no? ¿Cómo de acuerdo? Profesor, una pregunta. ¿Por qué ahí adelante de butilamina va N? ¿A qué se refiere el N? El N, el T. Sí, justamente eso es lo que vamos a explicar ya ahorita, ¿no? ¿Cuándo se usa N, la N mayúscula? Cuando el sustituyente está enlazado al nitrógeno. ¿Cómo de acuerdo? Por ejemplo, en la N-butilamina y en la T-butilamina no había necesidad, ¿no? De colocar esto a la letra N ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque los sustituyentes están en la cadena carbonada, ¿no? Estamos de acuerdo principal. En cambio, en la amina secundaria, tenemos una cadena de tres carbonos unida al nitrógeno, pero también tenemos una cadenita de un solo carbono unido al nitrógeno directamente, ¿verdad? Y es el CH3, el metil. Como ese metil está unido al nitrógeno, para ubicarlo, para ubicarlo se antepone la letra N mayúscula. Por eso es N-metil. ¿Qué significa N-metil? Que ese metil está enlazado al nitrógeno. ¿Estamos de acuerdo? Y en cambio en el otro, ¿por qué es N, N-dimetil? Porque hay, la cadena principal es la de dos carbonos. ¿Estamos de acuerdo? Pero aparte de la cadena de dos carbonos, hay dos radicales metil, que están unidos al nitrógeno también. Por eso se llama N, N-dimetil, ¿no? Y luego etilamina. Pero ahora sí vamos a hacer ya mención del sistema Yupa. ¿Verdad? Del sistema Yupa. Pero bueno, primero aquí hay algunas aminas aromáticas que ya las hemos visto también. Profesor, disculpe, ¿por qué era T-filamina? Ah, ya. La T es porque todo ese grupo es el grupo terbutil. ¿Se acuerdan del radical terbutil? Pero no es el nombre Yupa, por si acaso, ¿ah? Pero todo es el radical terbutil. ¿Se acuerdan del radical que parece una cruz? Cuando se hace así por líneas, zigzag, una cruz. Es el terbutil, ¿verdad? La T significa terro. Terbutil. Ah, ya, gracias. Terbutil. Genial. Hace un momento estaba en algunas dudas sobre los prefijos, ¿verdad? ¿Quién va primero, quién va después, no? Hay una forma bien sencilla de equivocarse. Si el sustituyente tiene un prefijo, pero ese prefijo viene unido, entonces, por ejemplo, cuando dicen isopropil, ¿verdad? Isopropil es una sola palabra prácticamente, ¿no? Y en la nomenclatura se ha adaptado como si fuera una sola palabra. Entonces, ahí se tiene en cuenta la i. ¿No? De acuerdo. Pero cuando el prefijo está separado por un guillón, entonces se tiene en cuenta no el inicial de, ¿no? Sino el de la cadena principal. Por ejemplo, acá, terbutil, ¿verdad? Terbutil está separado por un guillón, ¿sí o no? Entonces, en el orden alfabético, ¿con quién empieza? ¿Con la T o con la B? Con la B. Con la B. ¿Estamos de acuerdo? Con la B. En cambio, isopropil se escribe junto ya. Entonces, ahí, mándala ahí. Esa es la forma más sencilla de no confundirse. Y no lo digo yo si no lo dice la yupa. Regla de la yupa. Bien, a ver. ¿Cómo sería la nomenclatura ya yupa de este compuesto sencillo que están observando ahí? En primer lugar, esa formulita, la única que aparece ahí, es una amina, ¿verdad? ¿De qué tipo? ¿Primaria, secundaria o terciaria? Opiniones. Primaria. Primaria. Si tienen que numerar la cadena principal, ¿cuántos carbonos tiene esa cadena principal? Tres. Tres. Muy bien. Y entonces, hay un grupo metil en el carbono uno, ¿verdad? Sí. Y otro grupo metil en el carbono, dos. Por lo tanto, ¿cómo empieza el nombre? Uno coma dos di. Metil. Luego, si fuera el K, ¿no? Fuera propano, ¿sí o no? La cadena principal. Entonces, ¿cómo haces para la nomenclatura yupa? Para la nomenclatura yupa. Tú, en tu mente, pon que como, imagínate que vas a escribir propano, pero le quitas la O final y le colocas la palabra amina, porque estamos en los compuestos amina. Entonces, ¿cómo sería este nombre? Uno coma dos. Dimetil. Propanamina. Propanamina. Le quito el lado, ¿ya? Y le pones la palabra amina. Va junto todo. Vamos de acuerdo. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ahí tenemos... Ahí está, ¿no? Dos coma tres dimetilpropanamina. ¿Se dan cuenta? Ese ya es el nombre oficial. Nombre. Yupa. Dos coma tres difenilpropanamina. En la parte inferior está la etilamina, ¿verdad? ¿Por qué etilamina? Porque es una cadena de dos carbonos. Grupo amina. La etilamina. ¿Y cuál es su nombre yupa? Porque ese etilamina no es su nombre yupa. ¿Cuál sería el nombre yupa? A ver, denme el nombre yupa a ver si entendieron. Está más fácil que el anterior, ¿no? ¿Cómo se llama ese compuesto yupa? ¿Etanamina? ¿Alguna? Etil... No. ¿Cómo sería? Etil... El nombre yupa. ¿Cuántos carbonos hay ahí? Dos. Si fuera el cano, ¿cómo se llamaría? Etano. Claro. Etano. Ya les dije, ¿no? Etanamina. Etanamina. Claro. Le sacas la letra O y ahí le colocas completito la palabra amina. Etanamina. Claro. Bueno, en la fórmula de arriba sí, pues, es la difenilamina, ¿no? Entonces, ahí ya no hay otra forma. Y ahí apareció el nombre de letanamina. ¿Estamos de acuerdo? Etanamina. Y aquí, el otro compuesto, ¿cómo se llama? Y ahí está su nombre. El nombre, digamos, común es ciclopentilamina, ¿verdad? Pero ya su nombre yupa es el ciclopentanamina. ¿Vamos de acuerdo? Muy bien. Aquí, bueno, tenemos ya algunas características, o mejor dicho, propiedades, ¿verdad? De las aminas, ¿verdad? Vamos a ver algunas propiedades físicas. Cuando son, dice, de bajo peso molecular, son líquidos de olor desagradable, ¿no? Ese olor desagradable cuando tenemos ese aroma, por ejemplo, a pescado podrido, ¿no? Estamos de acuerdo que se está purificando. Entonces, ahí están las aminas de bajo peso molecular. Y ahí, fíjense, de la lisina, ¿verdad? Se produce, miren cómo se llama esta mina, cadaverina, ¿sí? A ver, les pregunto, la cadaverina, que la están observando su fórmula ahí, ¿cuántos carbonos tiene? Cuatro. ¿Cuatro? Cinco. Cuenten. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, ¿verdad? Cinco. Cinco. Pero tiene dos grupos aminos a los extremos, ¿verdad? ¿Cuál sería el nombre? Su nombre así, Yupa. Nombre Yupa. De la cadaverina. Dos, cinco. Pentadiamina. Pentadiamina. Uno, coma... Uno, coma siete. ¿Siete? Uno, coma siete. ¿Hacido? ¿Por qué siete? ¿Por qué siete? ¿No habíamos quedado que eran cinco? Cinco. Uno, coma cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, ¿no? Son cinco carbonos. No son siete. Sería uno coma cinco. ¿Verdad? Pentadiamina. 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 Esa es la cadaverina. Y más abajito tenemos a la putresina. Miren la putresina. ¿Cuántos carbonos hay en la putresina? Cuatro. 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 Su nombre, su nombre ya químico, ¿cómo sería? Uno coma cuatro. Pentadiamina. 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 Perfecto, perfecto. Muy bien, chicas. Bien, se dan cuenta. Y entonces, y los nombres, ya desde los nombres, cadaverina putresina ya nos está diciendo, pues, cuál es ese olor, ¿no? Al olor desagradable que se estaba haciendo la referencia, ¿no? Bueno, y aminas superiores de cinco carbonos para adelante ya son insolubles. Esta es una característica general de los compuestos, ¿no? No solamente la parte de la polaridad, sino la mayor cantidad de carbonos, la caída de carbonadas más grandes, normalmente se aumenta la insolubilidad, ¿no? Y ahí está, pues, ¿no? La cadaverina, la putresina, ahí está en la descomposición post-morte, dice ahí en la diapositiva, ¿no? Es decir, cuando nos morimos, ¿no? Entonces, esas son nuestras fórmulas a las que algún día llegaremos. Cadaverina, ¿no? Bueno, es la ley de la vida. Y luego llegan las bacterias, ¿no? Y lo van a degradar todavía para liberar ese nitrógeno y sale el nitrógeno nuevamente libre, ¿no? Al aire, al atmósfero. Bueno, la propiedad química principal de las aminas es que son básicas, ¿ya? Son básicas. Claro, no son, no es como el hidróxido de sodio, de potasio, que es altamente alcalino, ¿no? Son bases débiles, ¿ya? Son bases débiles. A ver, les pregunto, ¿por qué las aminas son básicas? ¿Quién recuerda? ¿Quién ya ha estudiado esa parte? ¿Por qué las aminas son bases? ¿Quién recuerda? ¿Alguien que tiene alguna idea? ¿Ha leído por qué las aminas son básicas? ¿Algo, algo? ¿Leas por qué las aminas son bases? ¿Puedo llegar acá? ¿A ver, por qué las aminas son bases? ¿Quién se acuerda? A ver, recuerden ustedes, vamos a regresar a unas diapositivas anteriores. El nitrógeno, ahí en esa diapositiva creo que nos va a servir. El nitrógeno, ¿cuántos electrones tiene? ¿Se acuerdan o no? Cinco, ¿no? Cinco. Entonces, cuando sustituye un hidrógeno y va a una cadena, es una amina de qué tipo primaria, sustituye dos aminas secundarias, sustituye tres, los tres hidrógenos, amina terciaria. Sin embargo, tú te das cuenta, el nitrógeno... Y queda dos electrones. Exacto, siempre le quedan sus dos electrones libres. Si tiene dos electrones libres, ¿en algún momento puede compartir esos electrones? Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí, y por eso es este vaso. ¿Qué cosa es? Una base. Va. ¿Según qué teoría? ¿Quién se acuerda? Sustancia que puede... Muy bien, según la teoría de Lewis. ¿Se acuerdan? La teoría de Lewis dice eso. Es por eso que las aminas son bases. Por la presencia de esos dos electrones libres del nitrógeno, hace que estas sustancias sean bases. O sea, aminas así alifáticas y aromáticas también, porque siempre están los puntitos ahí, o sea, los que representan los electrones libres. Se dan cuenta. Entonces, son bases. Son bases. Muy bien. algunas reacciones aquí tenemos por ejemplo la alquilación del amoníaco en este caso la R siempre me simboliza ¿qué cosa? una cadena linfática y la X que simboliza un halógeno que puede ser flúor clorobromo generalmente entonces en esa reacción entre un halogenuro de alquilo con el amoníaco que se está formando una amina, se dan cuenta el amoníaco pierde un hidrógeno o de acuerdo, o perdón aquí más bien es al contrario como la cadena está liberando ¿qué cosa? al halógeno que está representando por la por la X ¿verdad? entonces y aquí este amoníaco pierde también ¿qué cosa? un hidrógeno y se queda como grupo amino pero son dos moléculas de amoníaco si te das cuenta ¿no? ¿sí? una una de ellas es la que pierde y forma el grupo amino uniéndose a la cadena y también se forma una sal de amonio así es la reacción ¿no? es una especie de doble ¿no? de doble sustitución en este caso ¿sí? si la X fuera cloruro se formaría aquí cloruro de amonio y dependiendo de la R ya aquí se forma la la amina ¿no? si aquí fuera por ejemplo cloruro de etilo por ejemplo ¿no? con dos moléculas de amoníaco aquí se formaría la etanamina más el cloruro de amonio ¿estamos de acuerdo? eso a eso se refiere ¿ya? ¿sí? acá tenemos también este otro ejemplo el cloruro de etilo en este caso está reaccionando con la metanoamina o metanamina en exceso para asegurar el que la reacción se lleve a cabo ¿y qué se está formando acá? una amina ¿pero de qué tipo? secundaria ¿verdad? ¿sí? entra entonces o el grupo etil que es el grupo etil y el grupo metil muy bien en este caso otra reacción conocida como la transposición de Hoffman ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿qué es lo que está pasando aquí? acá está en este caso se está formando la amina ¿ya? a partir de otro compuesto nitrogenado que es la amida que ya vamos a hacer más referencia en un momento ¿no? pero ya nos estamos adelantando ¿cómo nos damos cuenta que es una amida? porque en este caso el nitrógeno ya no está lanzado directamente a la cadena sino a un grupo carbonilo carbonilo claro el grupo carbonilo con grupo amina ya todo junto ya es la amida ya no se llama amina sino amida entonces cuando esta amida reacciona con una molécula de bromo en medio alcalino fuertemente alcalino como es la presencia del hidróxido de sodio se está formando la amina se forma la amina pero este grupo carbonilo reacciona y forma carbonato de sodio también se forma bromuro de sodio ¿verdad? y agua aquí al final hemos puesto un ejemplo tenemos acá la propanamida ¿por qué propanamida? nos estamos adelantando a nomenclatura de amidas ¿no? parecido al gaso de las aminas ¿no? ¿cuántos carbonos hay? uno dos tres pero es amida ¿no? por eso es propanamida reacciona con bromo con hidróxido de sodio sale el grupo carbonilo para formar el carbonato de sodio por lo tanto la amina que se forma tiene un carbono menos con respecto a la amida que le da origen si usted se da cuenta ¿no? y por eso de la propanamida por esta reacción que se forma la etanamina también se forma carbonato de sodio bromuro de sodio y agua como subproductos de esta reacción ¿verdad? y también tenemos la reducción en este caso de los nitrocompuestos ¿eh? aquí si aquí es el anillo aromático el benzeno sería el nitrobenzeno por ejemplo en este caso es una reducción por hidrogenación ¿verdad? ¿por qué por hidrogenación? porque está entrando el hidrógeno a la molécula y está saliendo el oxígeno ¿no? entonces si fueran benzeno nitrobenzeno se forma la anil y la anilina por reducción ¿sí? en estas reducciones para esta reacción se emplea el ácido clorhídrico como fuente del hidrógeno y el hierro ahí cumple una función de catalizador los metales ¿no? en el otro caso por ejemplo el ácido clorhídrico es el que está reaccionando para aportar los hidrógenos y el zinc también está actuando ahí como un catalizador ¿no? entonces el nitropropano ¿verdad? se va a formar entonces la propanamina ¿no? es una estructura antigua ¿no? pero su nombre como son tres carbonos propanamina ¿no? propanamina y acá tenemos otras reacciones en este caso con el ácido son diferentes si es una amina de tipo primaria ¿no? reacciona con el ácido nitroso ¿verdad? el ácido nitroso y que se forma un alcohol ¿verdad? se forma agua y ¿qué pasa con el nitrógeno? sale como molécula de nitrógeno ¿no? que es un gas ¿verdad? un gas inerte va al ambiente forma parte del aire en cambio ¿qué pasa si es una amina de tipo secundaria la reacción es diferente ¿verdad? en este caso con el grupo nitro ahí ya se forma un nitroamina ¿no? estamos de acuerdo más conocido como nitro nitrosamina ¿no? el grupo nitrosamina y si es una amina de tipo terciaria más bien lo que se produce son las sales de N nitroso entonces ahí las reacciones son diferentes si es primaria o secundaria o terciaria el uso de las aminas ya también son importantes pues en las biomoléculas ¿no? parte de los alcaloides ¿verdad? etc. ¿no? también forma parte de algunas de estos opuestos importantes como la adrenalina la noradrenalina ¿no? ¿de acuerdo? entonces ahí está ¿no? vamos entonces a continuar con las amidas las amidas ya nos hemos adelantado hemos explicado ¿verdad? en este caso el nitrógeno está unido al grupo carbonilo ¿verdad? y también podemos hablar entonces si es así solamente de una amida primaria en este caso si hay dos cadenas carbonadas sería secundaria y si hay tres ya sería una cadena perdón una amida terciaria ¿verdad? muy bien ¿cómo se puede preparar una amida? dice si se reacciona un ácido carboxílico con el amoníaco o con una amida ¿no? esta es la reacción más conocida ¿no? carboxílico con amina entonces se forma la amida ¿no? más agua ¿no? muy bien y algunas propiedades físicas de las amidas normalmente son sólidos ¿verdad? de estructura cristalina solubre pues en alcohol ¿verdad? muy bien ok vamos entonces y aquí tenemos algunos ejemplos ¿no? aquí así tenemos una columnita donde nos da el nombre yupa ¿no? es el nombre oficial un solo carbono nombre común forma amida recuerden que si un solo carbono deriva del metano ¿no? pero en este caso es una amida metanamida ¿no? le quitas la O y ahora le colocas la palabra amida acá tenemos dos carbonos ¿verdad? entonces es la etanamida tres carbonos propanamida ojo estamos insistiendo siempre en el nombre oficial en el nombre yupa ¿cuántos carbonos tenemos acá? uno dos tres cuatro por lo tanto si fuera el cano es butano pero como es una amida butanamida acá tenemos la benzamida aquí un compuesto conocido ¿no? la aniazina porque forma parte de la vitamina B ¿no? muy bien hay otros compuestos también ¿sí? entonces esta es una diapositiva que nos da pues las aplicaciones de las amidas ¿no? con las diferentes funciones muy bien aquí también las amidas ¿verdad? importantes importantes porque se van a encontrar como en sustancias importantes como los aminoácidos las proteínas ¿verdad? algunas de esas sustancias ya las hemos visto aquí se está remarcando el grupo amida ¿no? donde está en este círculo rojo el grupo carbonilo el nitrógeno el grupo amida ¿qué compuesto es este? el ácido fólico ¿verdad? y muy importante en el proceso de gestación ¿verdad? y acá también tenemos miren el grupo carbonilo grupo amina así suelto todo esto ya forma el grupo amida ¿qué compuesto es este? la tirotropina hormona ¿no? la uria la uria la uria también tiene el grupo amida ¿no? el grupo carbonilo tiene dos grupos aminas han volado ¿no? por eso normalmente se le conoce como una diamida ¿no? cetodiamida ¿no? pero más se le conoce con su nombre Hugo ya recuerden que en la orina pues está como un compuesto de desecho los heterocíclicos nitrogenados estos ya prácticamente lo estamos volviendo a ver ¿no? ¿sí? ojo se acuerdan ahí lo que estábamos preguntando hace rato ¿no? en la hemoglobina tenemos al hierro alión férrico obviamente con cuatro núcleos nitrogenados que en este caso son heterocíclicos que es el pi pirol ¿verdad? que es el pirol o de acuerdo en la clorofila también ¿no? la diferencia que aquí es magnesio y aquí es hierro ¿no? y en la vitamina B12 aquí en este caso el metal central es el cobalto ¿no? miren esa diferencia ¿no? y bueno ya hay un cuadrito donde se amplía un poco más la información ¿verdad? aquí tenemos más ejemplos como está presente ahí el grupo a mía ¿no? en los heterocíclicos pero esto ya lo hemos visto en la devoción anteriores vamos avanzando la serotonina acuérdense es importante también ese neurotransmisor ¿verdad? normalmente se le conoce como ¿no? el principal factor para el control del extremo vamos esta es la famosa quinina ¿no? así que se conoce pues esto históricamente para el tratamiento de malaria ¿no? pero se estuvo usando también en ciertas zonas ciertos países para combatir el COVID ¿no? el COVID-19 ¿no? obviamente eso tiene que hacerse con más estudios científicos para ver su real efecto ¿no? muy bien y aquí tenemos otro ¿no? esas fórmulas complejas ¿no? en este caso el curare veneno dice ¿no? de las flechas de América del Sur ¿no? entonces compuestos importantes es el imidazol también es importante ¿dónde está presente este imidazol? aquí está miren ¿no? imidazol esta fórmula está acá ¿por una parte de qué? de la istidina ¿no? que es bastante conocido ¿no? por su presencia en las reacciones en los procesos alérgicos ¿no? y acá tenemos pues la pirimidina ¿verdad? que eso también ya lo hemos visto en la otra pero en este caso no está de más volverlo a ver las bases pirimidínicas citocina timina uracil ¿no? y la purina como adenina guanina ¿no? muy bien también presente en otros productos como drogas narcóticos ahí la morfina ya supongo que han han leído han escuchado ¿no? aquí la morfina en qué momentos se usa ¿no? por potente analgésico ¿no? muy bien los barbitúricos también son sedantes y ahí como ven está presente grupo carbonilo grupo amina ya todo esto que cosas son grupos amidas ¿no? muy bien otro compuesto nitrogenado otra familia de los compuestos nitrogenados son los nitrilos este nitrilo este grupo nitrilo es el grupo conocido como ciano es el carbono con el nitrógeno unido con el ac triple por lo tanto siempre va al extremo de la de la cadena estamos de acuerdo acuérdense que este grupo ciano si está libre también se le conoce como cianuro ampliamente conocido porque es esto tóxico veneno ¿no? aquí en este caso ¿cómo se le da el nombre yupa? este es más fácil todavía los nombres como si fuera el cano y simplemente le agregas la palabra nitrilo ¿ya? entonces aquí por ejemplo dos carbonos etano ¿no? pero está el grupo nitrilo por lo tanto etano nitrilo aquí tres carbonos propano pero su nombre completo es propano nitrilo ¿sí? y acá ¿cuántos carbonos tenemos? uno dos tres ¿cómo sería? tú le das el nombre como normalmente le das como si fuera en este caso un alqueno ¿verdad? pero el carbono uno es el grupo nitrilo no el grupo de acá el nombre de yupa sería el enlace doble está en el carbono dos dos propeno nitrilo ¿ya? dos propeno nitrilo sería su nombre ¿no? bueno ahí tenemos ya algunas propiedades acuérdense pues que son venenos esta es la propiedad más alta muy bien tenemos que también estudiar un poco lo que son los aminoácidos las proteínas ¿verdad? vamos a ver esta parte recuerden que cuando el número de aminoácidos sobre los 50 y se logra ya una estructura tridimensional propiamente dicha entonces ya eso es en promedio lo que se dice que ya tenemos una proteína ¿no? pero primero vamos a hablar un poco más de los aminoácidos porque se llama así acuérdense porque está presente el grupo del grupo carboxílico y el grupo amino ¿estamos de acuerdo? y ¿por qué se caracteriza este aminoácido? porque tiene propiedades anfóteras ¿no? por la presencia del grupo carboxílico y la presencia del grupo amino ¿estamos de acuerdo? son anfóteras otra característica que si tú te das cuenta este carbono central está enlazado a un grupo carboxílico al grupo nitrogenado al hidrógeno y aquí a una cadena carbonada por lo tanto ¿cómo se llama ese carbono? que está enlazado a cuatro átomos o grupos de átomos diferentes ¿cómo se llama este carbono? ¿se acuerdan? está de color celeste ahí ¿en Mario? no 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 si el carbono está enlazado a cuatro átomos o grupos o grupos de átomos diferentes ¿no? aquí está el carboxílico aquí está el nitrógeno acá el hidrógeno y aquí a R una cadena carbonada ¿se acuerdan cómo se llama ese carbono? enlazado sus cuatro enlaces que ya saben que este trabalente todo carbono asimétrico asimétrico ¿verdad? muy bien un carbono asimétrico ¿con qué otra palabra se le conoce? ¿con qué otra palabra se le conoce? viral viral también ¿y qué pasa si un compuesto presenta al menos un carbono asimétrico o viral? ¿qué pasa con ese compuesto? ¿se acuerdan? en isómeros ¿de qué tipo? L y D ya son isómeros ópticos ¿se acuerdan? isómeros ópticos ¿ya? isómeros ópticos bien en cuanto a aminoácidos recuerden una de las clasificaciones es que existen aminoácidos esenciales y los no esenciales ¿no? ya creo que está explicado eso ¿no? por qué se conoce esencial y por qué no no esencial ¿verdad? oye eso es lo que hemos estado diciendo en la diapositiva anterior el grupo carboxílico perdón el carbono que es un carbono quiral o así métrico por lo tanto tiene isomería óptica los aminoácidos son sólidos son cristales pero en este caso son sólidos el agua por la presencia del grupo carboxílico y ahí está miren en el punto 5 lo que ya habíamos dicho ¿no? tiene actividad óptica tiene actividad óptica presenta isomería óptica y aquí hay una excepción ojo excepto la glicina ¿por qué? ya saben si ustedes miran la fórmula de glicina se van a dar cuenta que no posee ni un carbono quiral ¿estamos de acuerdo? no posee ni un carbono quiral y acá tenemos también ya un poco más también precisando lo que ya habíamos dicho químicamente estos aminoácidos se les considera o tienen un comportamiento anfótero ¿no? ¿de acuerdo? y tienen un comportamiento anfótero cuando está en un pH 7 se dice que hay un equilibrio entre la forma aniónica y la forma cationica ¿sí? y a esta forma se le llama por la fórmula la forma mejor dicho suiterión suiterión y acá ampliamos un poco más esta parte aquí hay un punto que se le llama se le conoce como el punto isoelectrónico ¿ya? ¿qué cosa es el punto isoelectrónico? dice es el valor es un valor de pH dice en el cual en el cual ¿qué va a pasar? el aminoácido presenta una carga neta igual a cero ¿estamos de acuerdo? ojo no quiere decir que el pH sea neutro sino que las cargas positivas y negativas digamos están en forma equidistante ¿estamos de acuerdo? o sea eléctricamente todo está en posición equidistante por lo tanto es por eso se le llama punto iso eléctrico ¿estamos de acuerdo? por eso dice el punto isoeléctrico los aminoácidos lo van a conseguir específicamente a un nivel determinado de pH ¿no? y aquí tenemos la columna entonces no hay que confundir algunos piensan por ejemplo que en el punto isoeléctrico ahí hay un pH 7 no, no, no es eso ¿ya? lo que es digamos está equilibrado son las cargas positivas y negativas ¿estamos de acuerdo? y ahí está pues está la lista ¿no? como ejemplo obviamente ¿no? y lo que también ya algunos de ustedes se remarcó hace un momento que también cuando hablamos de la isomería entonces tenemos la posición destrógira y la posición levógira ¿no? ya saben que destrógira ¿qué significa? está girado hacia la derecha y levógiro está girado hacia la izquierda ¿no? ojo esto es importantísimo la isomería óptica y la isomería espacial en general el tema isomería en los compuestos orgánicos ¿no? ¿de acuerdo? porque los isómeros los isómeros si bien es cierto estructuralmente son parecidos pero la rotación de un grupo de algún átomo o algún grupo de átomos ¿no? ¿de acuerdo? hace que sus propiedades cambien ¿no? ¿no? ¿de acuerdo? un ejemplo muy sencillo de eso es que por ejemplo tu mano izquierda y tu mano derecha son iguales o diferentes ¿qué opinas? la actividad de tu mano derecha y tu mano izquierda ¿de igual o no? no la izquierda es torpe claro si eres diestra ¿no? en cambio si eres los surdos dirán mi surda es más hábil ¿no? estamos de acuerdo pero en conclusión ¿verdad? en conclusión no es igual así también son los compuestos químicos ¿no? la rotación hacia la derecha y la izquierda ya le cambió estamos de acuerdo entonces hay algunos medicamentos por ejemplo el que tiene la acción favorable ¿verdad? supongamos es el distrógiro y el evógiro no cumple esa acción ¿no? o puede ser al contrario también estamos de acuerdo entonces es por eso que cuando en Alemania no me acuerdo el año ahorita exactamente ¿qué año fue? hubo un nacimiento masivo de bebés con malformación ¿verdad? y estaban suministrando el medicamento D ¿verdad? y debió ser el L pero en ese momento todavía no se conocía o sea la ciencia no había llegado a saber todavía esta diferencia de rotaciones por eso que a partir de ahí pues esas investigaciones se profundizaron ¿no? entonces no es lo mismo ¿no? un compuesto D con L a pesar de que aparentemente sean iguales ¿no? estamos de acuerdo bueno ahí está la formación del enlace pectídico de SADEN estamos de acuerdo cómo se forma este enlace pectídico ahí está ¿no? se condensa hay una condensación ahí se elimina una molécula de agua y se van a enlazar ¿no? estamos de acuerdo nuevamente sale el agua y queda el enlace pectídico que prácticamente es un grupo amida que se forma ahí ¿no? ya saben si se unen dos serían dipécticos tres tripécticos ya menos de 50 oligopéctidos más de 50 polipéctidos y ya luego vienen de paso pues cuando ya se forma una estructura específica entonces ya estamos hablando de las proteínas ¿verdad? esto pues es la estructura de una proteína recuerden que la proteína en su estructura tiene tres niveles ¿no? la estructura primaria la secundaria la terciaria y la cuaternaria ¿no? de acuerdo en la primaria entonces la estructura primaria se podría decir que es la principal en esa estructura está prácticamente toda la la secuencia de los aminoácidos ¿no? que caracteriza a una proteína determinada ¿estamos de acuerdo? los enlaces están dados por la unión los enlaces pectídicos ¿no? luego viene ya la la estructura secundaria que puede ser en forma de hélice o forma de hoja plegada ¿estamos de acuerdo? donde ya entran a tallar ahí los enlaces puentes de hidrógeno luego viene ya una estructura terciaria que puede ser globular o fibrosa y esto en biología lo habrán lo ampliarán ¿verdad? donde ahí aparte de los puentes de hidrógeno hay otras interacciones ¿no? hidrofóbicas salinas etc. ¿no? y luego ya viene la estructura cuaternaria viene la estructura cuaternaria ¿sí? entonces aquí hay diversas fuerzas ya covalentes y recuerden que una de las características de la proteína es que se puede desnaturalizar ¿no? cuando se desnaturaliza una proteína recuerden ustedes se ve afectada la estructura cuaternaria la estructura terciaria inclusive la secundaria ¿no? pero la estructura primaria no se ve afectada ¿estamos de acuerdo? la estructura primaria no se ve afectada a ver ¿quién tiene un ejemplo? ¿quién tiene un ejemplo de una desnaturalización de la proteína? ¿alguien tiene un ejemplo? ¿ejemplo? ¿algún ejemplo? al frío un huevo claro ¿no? muy bien ¿no? se fría el huevo ahí la en este caso la clara ¿no? todos conocemos cómo es una clara antes de la cocción en este caso la desnaturalización ¿por qué ha sido? por acción del calor ¿con qué otra gente se puede desnaturalizar una proteína aparte de la acción del calor y la temperatura? ¿con qué otra gente? ¿con qué otra gente se puede desnaturalizar una proteína aparte del calor ¿cómo hacía el pH en este caso medios con ácido por ejemplo ¿no? claro cuando preparas un ceviche ¿qué estás haciendo? le agregas bastante limón para que obviamente la carne que son proteínas se vayan desnaturalizando ¿estamos de acuerdo? entonces ahí está ¿no? entonces ese es otro ejemplo ¿no? es un otro factor como es el el ácido ¿no? también esto las chicas cuando se hacen su famoso laseado ¿no? las onduladas se hacen su laseado ¿no? y las laseas se hacen su permanente ¿no? el glaseado que es lo que se hace justamente desnaturalizar pues el cabello la proteína entonces se desnaturaliza y ahí está ¿no? pero después de un tiempo regresa ¿no? son procesos reversibles ¿no? muy bien esta es una forma también de clasificar las proteínas ¿estamos de acuerdo? ya holoproteínas y las heteroproteínas con las clasificaciones de diversos tipos de proteínas recuerden que la proteína pues es una de las biomoléculas principales ¿no? ¿estamos de acuerdo? es una de las biomoléculas principales porque tienen diferentes funciones ¿no? fíjense todas las funciones que tienen las proteínas ¿no? estructural enzimática hormonal ¿no? ¿estamos de acuerdo? transporte ¿no? entonces diferentes funciones ¿no? función de reserva etcétera ¿no? entonces aquí nada más para hacer referencia a lo que es la estructural por ejemplo dentro de todas el colágeno por ejemplo ¿no? todos sabemos que el colágeno es importante pues en la unión de los tejidos ¿no? ¿estamos de acuerdo? los tendones la materia de los huesos etcétera ¿no? la queratina es otra de las proteínas estructurales conocidas ¿no? entonces ahí están las enzimas que son también proteínas ¿no? ¿cuál es el rol de una enzima en general? ¿quién se acuerda? el rol de la de una enzima ¿cuál es? disminuir el estado de activación ¿el estado de oxidación? activación activación ¿verdad? disminuir la energía de activación y acelera la reacción es un biocatalizador muy bien esa es la frase precisa es un biocatalizador ¿verdad? y miren las hormonas que hay un sinnúmero de ejemplos ahí ¿no? todos son proteínas ¿no? por eso le digo la transporte la más conocida la hemoglobina ¿no? el oxígeno ¿no? etcétera ¿no? muy bien aquí tenemos algunos datos sobre la solubilidad de las proteínas como siempre ¿no? si es el elevado peso molecular siempre disminuye un poco su capacidad de solubilidad ¿verdad? muy bien dice la solubilidad de estas moléculas se debe a las radicales obviamente recuerden que los radicales como son cadenas carbonadas normalmente son apolares ¿sí? ahora ¿por qué pueden ionizarse por la presencia del grupo carboxílico? estamos de acuerdo por lo tanto en esa parte también puede formar puentes de hidrógeno ¿no? muy bien eso de la desnaturalización ya lo hemos conversado ¿verdad? ya lo hemos conversado ¿no? las proteínas recuerden son específicas también ¿verdad? muy bien para terminar esta parte y remarcar el nombre de la fórmula de la primera fórmula a ver si comprendieron nomenclatura nombre de esa formulita de la primera o denle nombre a las cuatro y luego ya vemos denle nombre a las cuatro fórmulas que hay ahí ya a ver ¿alguien tiene el nombre de la primera fórmula? a ver ¿qué nombres dan a ver? nombre Yupa obviamente ¿no? a ver ¿alguien que desee participar dando el nombre? del primer ¿hay alguien que pueda levantar la mano y quiera dar su propuesta? practiquen si se equivocan ahorita no hay problema mejor que se equivocen ahorita y no en el examen ya a ver esto ¿dana Patricia? sí profesor buenas tardes buenas tardes a ver el primero sería un etil un metil uno dos tres cuatro cinco seis siete ex tres eno ya ya a ver tenemos grupo etil sí ¿verdad? hay dos carbonos hay un sustento de dos carbonos tenemos un grupo metil sí ahora te pregunto Dana Dana ¿verdad? el grupo metil y el grupo etil ¿a dónde están enlazados? al nitrógeno al nitrógeno al nitrógeno por lo tanto ¿cómo lo debes llamar? amina claro es una amina sí pero la cadena principal ¿cuántos carbonos tiene? la cadena principal ¿cuántos carbonos tiene? ocho ocho ya bien que me confundí siete 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 ¿están seguros que siete? seis 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 ocho me parece que se están equivocando porque creo que ustedes cuentan un carbono al ladito del nitrógeno ¿no? este es el enlace que va al carbono entonces serían seis seis ¿ah? seis carbonos la cadena principal ahora tenemos un grupo etil unido al nitrógeno y un grupo metil también unido al nitrógeno ¿cómo se cómo se escribe ello? si ya queremos escribir su nombre ¿quién va primero? etil o metil el etil etil ¿pero dónde está ubicado el etil? en el nitrógeno nitrógeno por lo tanto ¿cómo se llama? n etil claro n etil ¿qué más? n metil n metil muy bien hasta ahí va bien ahora la cadena principal presenta un enlace doble ¿en qué carbono está el enlace doble? ¿en qué carbono está el enlace doble? en el tres en el tres sí muy bien en el tres y entonces ¿cómo tiene cuántos carbonos? seis creo que eran ¿no? uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis tres exeno exeno claro tres exeno exeno pero tres exeno es si fuera alqueno pero no es alqueno sino que es amina amina por lo tanto ¿y ahora su nombre cómo sería? ex, tres, amina tres exeno amina a ver amina claro le quito la letra E en el E no le quito la letra E y le pones la palabra amina vamos de acuerdo le quito la palabra E y aquí le pones la palabra amina a ver vamos a ver a ver si está correcto este nombre N-Til correcto ¿verdad? N-M-Til correcto 3-Exen hasta ahí estamos en la cadena de doble enlace y le quitamos la O y le ponemos la palabra amina ¿se dan cuenta? N-Til N-M-Til 3-Exenamina así se llama ¿todo de acuerdo? ¿quedó comprendido? profesor una pregunta en algunas este compuestos he visto que colocan X y como hay un en el caso de los alquenos hay un enlace doble colocan X guión 3 guión y la terminación que sigue o sea si es un alqueno terminaría en E ¿no? no no la Yupa dice así ¿siempre va adelante el número? ¿no puede ir en medio de la palabra? no ¿no? ahí este es el sistema Yupa este es el sistema Yupa ¿sí? y si nos dan para que nosotros lo o sea lo grafiquemos nos dan N-Til ¿cómo vamos a saber si llevan los enlaces dobles? o no porque 3-Exen pues pero el E-N significa que hay un enlace doble claro después de la X hay un EN ¿sí o no? ajá este es el enlace doble en una cadena de 6 carbonos ¿y en qué carbono está el enlace doble? en el carbono 3 estamos de acuerdo y los metil y el etil están en el ditrógen ejemplos así vienen en el examen ¿verdad? es posible así van a venir sí igualito pero diferente ya a ver ¿cómo se llama la fórmula que está en la parte inferior del que hemos hecho? donde está el C-O-N-H-I ¿cómo se llama? a ver nombre primero ¿a qué función química pertenece? ¿a qué función química pertenece? el que está en la parte inferior es una amida 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 correcto porque es el carbonilo y el nitrógeno muy bien ¿quién vas a ver? ¿hay algún radical ahí? dos sí dos radicales hay dos radicales ¿cómo se llaman esos radicales? metil 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 ¿hay eso? ¿te asegura? no solamente es metil solamente es metil claro hay un metil ¿en dónde? en el nitrógeno ¿verdad? sí ¿y el otro metil ¿dónde está? en el carbón en el cuarto carbono ¿cuarto? ¿te aseguro? no del principio del inicio no a ver ¿cuál es el carbono 1 ahí? en esa cadena ¿cuál es el carbono 1? el carbono 1 es el grupo carbonilo el grupo función ah ya sí carbonilo claro ese es el 1 2, 3, 4 ¿dónde está el metil? en el quinto en el quinto carbono claro en el quinto carbono entonces ¿cómo sería el nombre ahí? ojo en este caso tenemos dos radicales metil uno en el nitrógeno y otro en el carbono 5 por lo tanto ¿cómo sería? N,5 dimetil dimetil claro y luego la parte principal ¿cuántos carbonos tiene? hexanamida hexanamida ¿por qué? no hay en ese nombre hexanamida 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 muy bien ahora sí cuidado se me confunden a ver vean si está correcto N,5 dimetil hexanamida ¿ya? acuérdate si fuera alcano es hexano le quitas la O y le colocas la palabra amida N,5 dimetil hexanamida ¿o está mal? no, no amida tiene que ser vamos corrigiéndolo hexanamida ya está muy bien ya está ahí ahora sí ahora sí N,5 dimetil hexanamida correcto muy bien el compuesto que está en la parte superior derecha ¿a qué función química pertenece? o un nitrilo 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 pues ¿no? nitrilo sí ahora sí nombre de ese nitrilo el nitrilo obviamente el carbono ese carbono sería el 1 ¿no? recuerden que el nitrilo es bien fácil lo nombran como si fuera un alcano ¿no? o bueno si hubiera enlace doble alqueno si hubiera enlace triple alqueno alquino y al final simplemente la palabra nitrilo ¿no? entonces ¿cómo sería? hay 7 carbonos en la principal ¿qué radicales hay? un metil un metil y un etil ya un metil y un etil ¿verdad? ya ¿en qué carbón está el etil? el 4 en el 4 tiene 4 y el metil 5 y ahora sí nombre 4 etil 5 5 metil ¿ya? ¿más? 4 etil 5 metil heptanonitrilo heptanonitrilo heptano como si fuera el alcano pero como está el grupo ahí nitrilo a ver vean si está correcto 4 etil 5 metil heptanonitrilo ¿correcto? sí ¿verdad? muy bien la última formulita nombre una pregunta en el anterior ¿no debería ser 4 metil? ah nada nada me confundí salvo ok ok bien preferible que te confundas ahorita y no en el examen no hay problema ya el cuarto ejercicio desarrollen chicos desarrollen se equivóquense ahorita 4 isopropil 4 isopropil 5 metil octanamida ya ¿todo de acuerdo? ¿alguien tiene otra propuesta? ¿no? 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 ¿alguien tiene otra propuesta? ¿alguien tiene otra propuesta? ¿todo de acuerdo? sí yo creo que está bien sí, sí, está bien está bien ya vamos confirmando entonces a ver 4 isopropil sí ¿verdad? 5 metil octanamida ¿así les había quedado? sí así así es ¿verdad? ahí está ¿no? por ejemplo el isopropil ahí está la duda que tenían hace un momento ¿quién ubica? la I ¿verdad? la I correcto muy bien no sé no sé si hubiera alguna alguna inquietud profesor sí profesor nos va a poder pasar las diapositivas por favor claro las primeras diapositivas les mandé a la delegada ¿quién es la delegada? yo buenas tardes profesor buenas ya te envío nuevamente a ti sí sí por favor la mi hija también me va a pasar sus diapositivas ya recuerden lo que hemos remarcado hay cositas que se han remarcado ahí está ¿no? hay que ser inteligentes para estudiar lo que se remarca por ahí está la situación ¿ya? muy bien ¿alguna otra inquietud más? ¿algo? ¿algo? ponerme de acuerdo para la profesora y en Diana también para de repente darle más más ejercicios a esa parte en Word o en PDF para que también puedan practicar profesor sí escucho en el examen nos va a venir así para que nos va a venir más teoría o más ejercicios para poder hacer la nomenclatura de todo de todo pero chequen bien sus diapositivas ¿no? tanto las que están ahí con su audio tanto las que están con el audio como las que hemos explicado hoy día ¿no? que algunas son similares ¿no? sí sí escucho porque en el en la casa de que usted ha explicado proteínas no hay mucho mucha explicación sobre proteínas en las diapositivas del profesor de Lima ya sí pues hay un poquito de la amplia incluso les voy a mandar un poquito más ampliadas incluso ya ahí les voy a ampliar un poco más las diapositivas también con más ejercicios le voy a incluir unas diapositivas donde hay ejercicios de nomenclatura donde a veces los nombres están digamos con la nomenclatura antigua ¿no? sí por ejemplo acá ¿no? la antigua ¿qué hubiera dicho? ¿no? etil, metil tres, exil exignil, amina algo así ¿no? amina así ¿no? pero ustedes siempre traten de darle el nombre según la la yupa ¿estamos de acuerdo? porque eso es lo que se les pide a ustedes el nombre yupa ¿por qué? porque el nombre yupa es el nombre oficial ¿ya? es el nombre oficial ¿ya? ahora recuerden que en nomenclatura ¿cuál es el compuesto el grupo perdón carboxílico que manda a todos? en nomenclatura ¿cuál es el grupo el grupo que manda a todos? ¿el ácido carboxílico? claro el grupo carboxílico ¿no? si tú ves el grupo carboxílico esté lo que esté ya ese compuesto es un ácido ¿no? ¿estamos de acuerdo? entonces ahí es ¿no? estamos de acuerdo el grupo carboxílico es el que manda el que va a mandar a todos muy bien muy bien esto chicos mucho gusto de haber compartido algunos de ustedes han participado siempre es bueno escuchar algunas voces ¿no? y bueno ya seguir cuidándose a seguir cuidándose también ¿ya? ¿estamos de acuerdo? muy bien ahí nos quedamos entonces ya ahí nos quedamos cuídense chicos nos vemos gracias profesor gracias también a ustedes gracias 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 gracias